¿Dónde? Si, estoy acá Barulo A la mierda, están todos conectados ya A ver, de mi team ¿Quiénes están conectados? Están haciendo el techo Oye, me va a aparecer un creeper, carajo Me está cargando las Las nuevas texturas y cagué Mira, voy a ver un creeper, carajo Chévere Escucho nada, cosa mía Ahí va Vale Escucho bien bajito No sé por qué Bueno Otro día más a desafío Painting Tengo estas huevas para ver si Creo que puedo subir yo Mi imagen, la imagen que yo quiera Porque hay gente subiendo acá, ¿no? Search Pero no sé muy bien cómo podría Subir algo Puta, no te pases Las arañas son inmunes al empuje Bueno, tampoco es nada La gran cosa, el cambio, ¿no? Las arañas son inmunes al empuje ¿Qué hago? Difícil, creo Oye, ¿dónde están las? ¿Dónde están los? ¿Dónde están mi equipo? ¿Dónde están las librerías, güey? Entiendo que se las hay llevado a la granja Pero De hecho, es probable que sea buena idea ir para la granja Paso helado Malición Reparación Irrompibilidad 3 Hola, Silvi Hola Irrompibilidad 3 Vamos a meterle de una vez Antes de seguir subiendo niveles Irrompibilidad, irrompibilidad Le falta el casco Irrompibilidad Le empezamos a poner nombres ya A los Tapacachos Tapacachos ¿Cómo se se hacía la diéresis, gente? Ahí está Tapacachos Listo Peché de diamante ¿Qué les faltaría a esto? Nada más, ¿no? Protección de irrompibilidad Espinas y reparación Tiene hasta espinas y todo De hecho, me gustaría que la mayoría de cosas aquí tenga espinas también Tapaongos Aunque a este le faltaría Fierfolling todavía Para quedar más piola Voy a llevar Voy a llevar diamantes Y botas ya Que ya tengo acá César Espequeten Muchas gracias, mano, por tu añito suscrito Qué nervios Que se pase tanto tiempo por acá Muchas gracias, papi Bienvenido, bienvenido Bienvenido a cualquier cosa que necesite Ya sabes que puedes pedírselo Pero al chat A mí no, porque estoy ocupado A mí no Lingote Algo retrasado Power 1 Infinidad Ah, bueno, buen momento para juntarlo De hecho, eh De dar un Power 5 para el día de hoy Puede ser Puede ser Infinidad importante, gente Creo yo Infinidad importante ¿Qué más? No sé por qué tengo Redstone Acá Voy a guardar esto Enderpearl No, de hecho voy a necesitar más Enderpearl Así que de camino Voy a intentar matar algo A ver Así que tengo irrompibilidad Que de hecho Ah, irrompibilidad le iba a poner Verdad A la espada ¿Cuánto me cobran ahora por esto? Cuatro diamantes A esto igual le faltaría De repente todavía barrido Pero De momento está bien Aunque le faltaría Filo 5 Le faltaría Pero ¿Qué ponemos? Muchas gracias Cris Barra baja A Bienvenido Mano Eh Mata ¿Qué le ponemos, gente? Espada de carne Le pongo Espada de carne Saca el ocro Espada de carne Ya la pongo espada de carne Espada de carne Vale Pues tengo espada de carne Mina locros ¿Dónde Está La Bookshelf Bibliotecas I don't know I do need Necesitamos Ok Ok Si sé Pero No sé cómo explicarme Que está en una granja Que me encontré A mil bloques de acá Ya fue Ya fue Voy a hacer Otra Otra Otro escudo Escudo Madera 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 Ni modo No tengo No tengo Dile hoy Llévala Que le voy a decir Ven, ven Por mil bloques A ver Un segundo Vamos a ver Si está el palero Puta Ya se la va a agarrar No hay manera Que encuentre este men Con palos Un día Eh Bueno Ni modo Vamos a la granja Gente ¿Qué hora es? Otra y media ¿Cuántos llamates tengo? Las botas O sea, qué cosa Voy a llevar el afilador Ya que estamos allá Voy a llevar el afilador A ver El Mol El mololero ¿Tú eres pendejo? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Tú eres pendejo Me llevo hasta el yun Que voy a ir Me voy a la mierda Y me voy a llevar Voy a dejar Aquí esto Y una mine Una Una shadel Aunque lo llevo por las dudas Si encuentro un caballo No es que encontrar caballos El día de hoy Ya está complicado A ver Eh Cuero Papel Palo Zanahoria La pilas Lo importante de llevar El papel lo puedo dejar Tranquilamente Bienvenido Bienvenido Querís Por tu subs Agradece Tuve que pagar esta jugada Para que no me salgan anuncios Y poder subir mi clip Novedero Tranquilo Lo que uno tiene que hacer Que hacer por la novela Está bien Está bien Si quiere celeste Si quiere novela Que le cueste Si quiere novela Que le cueste Hola Sí 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 Muy bien ¿Tengo antorchas? No, verdad No hay que llevar antorchas Importante Oye, verdad Tengo que matar a este A este Enderman Oh Wtf Oye Oye, pues Un trocaso Ponerlos en el Ponerlos en marco No hizo nada En marco no hizo nada O estaba muy lejos ¿Alguien sabe? No sé si estaba muy lejos Porque nada Por totems y pociones Te salvará Es que no tengo totem Y pociones menos No tenemos nether Lo dices por el Por el loot que puede haber En el En la dungeon A ver Tenemos que ir Exactamente a la dirección Menos 800 Que es para allá Y 1900 O sea, tengo que Estoy Ah, la verga Estoy a doper El bloque, huevón ¿Churo vende totems Por bits? Nah, no voy a comprar totems Si me tengo que morir Que sea por Por el noob Aparte, si lo tengo que conseguir Lo tengo que conseguir Yo no No comparándolo Qué chiste Menos 800 Bueno, tocó ir Tocó ir a pata, gente Porque acá hay una ya, hueá A la mierda Que 1900 Positivo 1900 Es para allá O sea, que tengo que ir 2000 bloques de frente Listo Pide taxi No, pero estará el huevón Siempre que Siempre que Que pido taxi En esta Aparte, no tengo Para pagarle Creo que no A ver Taxi Ahora que lo pienso Nunca me han hecho Servicio de taxi Taxi Boba 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 Acá no vive nadie ¿No? Acá no vive Me pareció que acá vivía alguien O era allá Porque aparte de las ninitas vivía alguien más Cerca de nosotros Es que Ah, ahí está Ahí está Es que es el Es el meta No, no le es que se tanto realmente de la montaña Eh Cubeta de agua Ah, ya verdad Si tengo una Pero tengo que llevar otra Vale Vamos Vamos por el agua Vamos por el agua Vamos por el agua Que es más rápido Ok, pues 1900 para allá ¿En qué estamos? Eh En la 100 Estamos en la 100 Y a la derecha Tendríamos que ir 800 bloques Así que en diagonal Serían unos 1000 Y después de frente Unos 1000 más Y listo Busca Nutria 23 Mano Cubeta de agua Págale pero con tu cuerpo ¿De qué están hablando carajo? Mano Comprale a Chaloncito Caída de Pluma 4 Voy a ver ¿A cuánto me lo quiere? El paso es que no hay Este ¿Cómo es? No hay chat Así como Privado No ponía el mensaje privado Franco Maleta anuncios No dejan sacar clips En paz Otro cliper Oye, ¿verdad? A menos Mira A menos está bien que los cliperos Como mínimo Paguen su sub Creo yo, ¿no? Ya que se amana Lucerar de toda la novela Mano Farmea para revivir a Mariblog No me hagas cagar de risa Con todo respeto No me hagas cagar de risa No, bueno Pero En primera Lo más importante Ni siquiera es lunes Si no hay crafteo como tal Para revivir a nadie En segunda Igual se hubiera Si lo revivimos ahorita Igual se va a morir en el evento Seguramente Y en tercero No es ni siquiera en equipo Entonces Creo que después de farmear Para rubies Si me sobra tiempo Este ¿Cómo es? Si Después de farmear Para ruby Huesco Fallo Para mí Para mi equipo Después de dormir Se me sobra tiempo Yo creo que podemos ayudar A Mariblog Que también se lo merece Creo Valtrax Itzuken También Muchas gracias Mano Por tu sub Dice Mano por fin Ya puedo comprar sub Muchas ¿Te diría algo gente? Presioné Q ¿No? ¿Tenía algo en la mano? ¿O no? ¿Tenía algo en la mano gente? Según yo presioné Q Pero no ¿Había algo ahí o no? Mi pene Háblenme Háblenme F3 No, no, no No había nada F3 Debería haber salido F2H Está ahí Enfermo No había nada No había nada No, están diciendo cualquier huella Porque no había nada A ver Entonces llegamos acá Sí, ya me acuerdo Es full recto hasta acá De hecho Hay alguien ahí Probablemente está aquí No, Anthony Está conectado Está ya en la En la Bueno, bueno Sea quien sea Lo voy a tirar a patadas Lo voy a botar a patadas Necesito las botas Urgente La pala Bueno, la pala la perdí Pues F Ocupo el XP Ocupo el XP para las botas Después de eso El siguiente Solamente después de la primera De la primera semana Van a meter El Nether Así que después Sí que vamos a tener que ir al Nether A hacernos full Netherite Importante Bueno, mano Como que hoy hay dungeon No avisas, en Igué Eh, no Todos los sábados hay daño Gente, no aviso Porque creo que El primer día vimos el calendario, ¿no? Todos los sábados hay daño Todos los viernes hay guila Y todos los domingos Es día libre Así que probablemente Mañana prenda tarde Mano, ¿me das un besito? No Te doy dos Te doy dos Estimado Che Che dos Adivino, creo No, pues Este Ya mostré la Mostré la El calendario Pues gente Hoy hay event Hoy hay evento Hoy hay dungeon Vamos a ver Qué dungeon es Cuántas personas mueren La verdad Sinceramente Yo creo que nos quieren Meter miedo En el Discord Porque todos están diciendo Así como Lleguen la mejor Ramadura posible No saben lo que se viene Ayúdense entre ustedes No sé qué Pero realmente La primera dungeon Es muy fácil Siempre Y además Este Ya se murieron Como 50 en la primera Y los revieron a todos No One Muchas gracias por tu Subhabit De años Suscrito Que Persona Para más resiliente Este Aguantándome a mí Todos los días Acá En Twitch En desafío Craft En desafío 2 Craft murió la primera En la primera Que en la primera dungeon No Se murió por un Villager Villager Bueno no sé Pero Pro T4 Con enderpearl Con agüita Con manzana doradas Con todo esto Pues no No hay quien me mate Lamentablemente Pues no decirlo No hay quien me mate No de repente me muere De repente me muere Pero es que Ya si me muero Es por noob No porque no tenía Este Suficientes cosas Este Encima Menos 800 1000 Ya estamos cerca Estamos cerca Estamos cerca 400 bloques La verdad es que acá No sé si No recuerdo haber pasado yo Por una montaña Así cuando vine Así que no sé Si estoy yendo bien Hoy van a compensar Las muertes Que tuvieron que haber ayer Ah bueno De repente Si de repente Porque si no La semana Entrante ¿Qué hacemos? Porque la gente Agarra toda esa semana Para farmear Para su team Y para que la gente No llegue al gula Que igual al final Siempre hay gente En el gula Y mal se mueren Los malos Puta mal ¿Quiénes son los malos? O sea malos De que juegan mal O malos De que patean abuelas Define tu muelo Tengo que No me va a asustar Un mongol Un mongol Todavía Mano Ya me asusté Saca clip Y subele a todas las redes Me van a meter La guarden La cagada De ese Ay creo Llama No llama Ya gemí Ya gemí Ya gemí Que no Es que Házmelo de noche Cuando no veo bien O házmelo Cuando me Me tira un flashback Algo Y no veo un carajo Porque ahorita Te veo todo el reto En F5 Y literalmente No veo un creeper Cerca Entonces no Justo justo En este momento No sirvió Luego me llevo hierro Por las dudas De hecho Debería llevar carabón Es que Es que Me da un poquito De miedo Llevar Antorchas Yo creo que Voy a llevar Solamente una De lo que pueda Oye Y el Y Perry No Y el Y el cobre Y el cobre ¿Dónde verga está? Siempre por las Por las Por las montañas Arriba y cobre Me llevo un poco Así Aprovecho para Para quemar Mientras estoy quemando Estoy matando A los esqueletos Vale Es que es experiencia extra No antorchas No Voy a llevar una Nomás Solo una Solo una A ver Mano No lleves antorchas Deja que otros huevones Lo lleven Ah ya No no Pero yo Yo no voy a ir Para iluminar Yo voy a ir Para mi mina Para este Para iluminarme a mi Como tal Porque lo pones en la mano Y brilla Lo que necesito Es otra Otro escudo Y de hecho Voy a agarrar madera Antes de bajar ¿Tengo madera? No Antes de bajar Recuerda me agarrar madera Vale Entonces Menos 809 Menos 1000 No Y 1900 Te imaginas que eran Menos 1900 Voy a restearlo Entonces antes de bajar Porque es 1981 Prácticamente ya llegué Voy que lejos Esta huevada Vale Ahora hay que tener cuidado Porque tenemos que ir Hasta la menos 50 Y abajo hay flashbang Si o si Sea día o de noche Y eso que ilumine yo Pero abajo hay flashbang Si o si Para el evento Falta todavía Una horita Más o menos Hora y 20 Así que tenemos Una hora Digamos que solamente Es una hora Venga la granja Dice mira Más exacto Trae dos stacks De lápiz Puta No tengo nada Ese es para mí ¿Cómo le digo? Igual Está en una mina No puede minar Menos 20 Espérate Menos 20 Es para allá Y para allá Es 1981 O sea que tengo que bajar Aquí Hasta la menos 50 Acá Se viene troleo De nuevo A ver Discord Estoy ocupado Estoy ocupado Está en el Discord Ah estoy en el Discord Pero estoy muteado Yo también Están muteados todos Así que ni Menos Al a mí Tengo que bajar 100 bloques Qué hueva Ahí no puedo bajar Tengo que bajar así Porque Oye No se desgastan mis botas Cada vez que hago esto No se desgasta un botón Tengo que bajar así Porque puede haber No sé Lava abajo Mira ya ves Hay una caída ahí Puede haber estos pinchos Por ejemplo Bueno al menos acá Hay una caída más Tranqui Voy a matar al que me preocupa Que es el Creeper Lo demás me la pelan Vale Ahí veo la Naila Aquí no creo que es Supongo que se Si no nos robaron la granja Piola Piola Vale Bueno Esperanza gratis Mira weón Aparecen en el día También estos pendejos Aparecen en la luz Espera Voy a hacer una prueba Solo queda uno Ah vale Es como Creeper De hecho El barco es meta Porque en esa ¿Qué pasó? En esa distancia El 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 azonoto me pegó Y no me hizo nada Tengo un afilador Y lapiz lazuli acá O sea Tengo un afilador Tengo un afilador Y lapiz lazuli no No Tengo poco Necesito hacer Unas gotitas Para el día de hoy Como está que me pega Escucha Ponga el afilador Aquí a la izquierda Que pongo en la mesa Y voy a buscar Lápiz para mí ¿Vale? Ok Ok Ah Acá estaba Mira gente Lo sabía Voy a poner esto aquí Puta madre Va a salir el rojo Ahora Va a salir el rojo Gente Lito Cagamos Oficialmente Ah no El verde ¿Qué era el verde? Oh A ver Hemos encontrado El paradero de Revy Necesitamos que Todos se hagan Con todo Lo que tengan Además las personas Que ayuden a otros jugadores Serán recompensados Con el scrap Pero Defidan ayuda ¿No? Yo puedo darle Una manzana Ahora a 5 personas Que me dan 10 scrap Por eso Me das Lápiz un poco Defina ayuda Solo que Quiero hacerlo Del arco Antes de Gracias Teres Está bien Interesante No más es Ni rico Ni pobre Teres No más es Ni rico Ni pobre Si me ayudan Doy testimonio A las nutrias Dice ¿Pero qué necesitas Mitya? ¿Qué necesitas Mitya? Dari 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 Dime Escucha ¿Viste lo que salió El mensaje De Nos ayudamos? De que Exacto Y si ponemos Tenemos una granja De experiencia Está muy lejos O sea Nadie va a llegar Y bueno Nadie se va a arriesgar Y pues quedamos Como buenos Y nos dan Neerite No pero creo que Alguien tiene que decir No esta persona Me ayudó Yo puedo decir Aquí no me ayudó Con oro Yo te acabo de ver El lapislazo Y le puedo decir No Me tocó Infinidad en el arco Que más quieres Ah pero no poder Maldita sea Déjame lootear Un nivel Un nivel Un nivel Un nivel Un nivel Un nivel No puedo irme ¿Qué pasa? Ahí está Gracias Que no te mereces Este crap Aquí le damos Gente Ah espera Yo ni siquiera sé Que ni alguien Quieno weón Porque necesito El 19 13 Exactito Puedo ver Retroces a uno Puedo por cinco Infinidad y rompibilidad Tres Le falta Ah no No le falta nada ¿Qué le pongo gente? Nombre 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 Eh Matar No Esto no Destroza Ah no No pues Un nombre Flechipolla Dispar Antinoveleros Disparas Rompesuegras Arpa De Noé Diablo No 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 Comshot Llámalo Bueno Comshot Es un nombre Menos lacra No como tira Es megma ¿Qué es eso Weón? Bueno Ahí está Coomshot Quítate Me falta Un pixel De experiencia Oye ¿Me das tres más? Tres más ¿Para qué? ¿Para qué quieres? Es que es para el arco Porque quería ir a buscar La pila soli Pero el arco Me sirve para los creepers Y flashbang Antes de salir a la cua Toma Toma De aquí No Menos que traje Medio están Ok Llega a nivel 30 Ahí ya Ok Ok Necesito ese nivel 30 Para las boots Para el buen boot Boot Está bien Ayudaste aquí No Avisa a las nutrias Avisa a las nutrias Es verdad ¿No? O sea Lo hice renegando A regañadientes Pero ayudé a aquí ¿No? Con su vaina de ¿Cómo es? Con su Lapislazo Seguí Seguí Gracias Perro Oye No voy a subir A nivel así nunca Porque esta porquería Se me está Se me está reparando Tengo que esperar Que venga más Para que el golpe Le caiga más ¿No? Ayuda a Silvi Se quería encantar ¿Qué? Mano Le ayudé a hacer Presunto de tu granja Le ayudé Al estar en su equipo A Silvi también Entonces deberían darme Dos scraps Por cada uno de mi equipo ¿Cuántos somos En el equipo? Diez Le dan veinte De scrap Su ayuda es que Yo haya Seto a estar en su equipo Más caos No le dijo corto Dice ¿A quién? Así No porque imagina Si hasta aquí no acabo Imagina estar con Silvio Acá nunca llega a nivel treinta A ver Mientras que sale Protección cuatro Ojo Puta No mames Tan madre Y ahora Libro Libro Filo Filo tres Filo cuatro No sé Eres un cabrón Filo tres No Filo tres Si hubiera sido Filo cuatro Me lo compraba Por esto Pero bueno Está bien Que siga cayendo Te va a romper la armadura No es mala idea La verdad Pero A ver Mira voy a ir con un stack De flechas O bueno Así Digamos Algo así De flechas Voy a ir Voy a ir con Dos escudos Acá Este escudo Escudo Más el que tengo acá A dos de agua Esto obviamente no voy a llevar Hacha y esta no sé si llevar Pero por todas dudas Flechas Dos de comida Obviamente manzanas De hecho voy a hacer más manzanas Llegando Junken no Obviamente Tampoco Tampoco Todo esto no va a ir Todo lo que está aquí arriba No va a ir Bueno es que hay un montón de cosas Que no debería llevar Oye voy a ir quemando Algunas cosas Por cierto Puta Ojalá que Andron Este pidiendo taxi Para venir acá Weón Me estoy subiendo Un garajo De nivel Ok Ahí va Que se vaya quemando Esto dará Un pixel más de nivel Supongo Debería estar quemando Más cosas En realidad Debería poner De hecho Los hornos Aquí En los techos Para ahorrar espacio Y ahí Y aquí Vale Encanta tu escudo Ah el escudo Vale verga Si llevo tres Da igual Prefiero encanto Prefiero gastar todo Encanto Aparte Para esto Necesitar libros Como tal Taxi Todo el mundo quiere taxi Creo que Se le salió un poco De las manos El roleval Como va a ser ahora Con tanta gente Que pide taxi Oye esto de aquí Empezamos a juntarnos O que verga Porque se me empieza A llenar todo el inventario De huevadas Ahí está Así 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 Muy bien Ahí está uno completo Ahí va Muy bien ¿Se podrá colocar bloques En la dungeon? Lleva si no Sí Voy a llevar Pero dudo mucho Que se pueda La verdad O sea Yo igual llevo siempre Por las dudas Los bloques Salvan vidas Literal Vale Vale Ahí tenemos No sé cuántos argos No sé cuántos argos No sé cuántos argos No sé cuántos argos Oye Y aún así Acabo de llegar A nivel 15 Recién Qué horrible Voy a ir a minar Un poco de De cobre Mientras que caen Estos cocudos A ver Vamos a ver En la mina Estos de aquí No hacen nada A dos bloques Mira estoy aquí De hecho no me hacen nada No sé ¿Y si me pongo el escudo De estos? Vale Ah El escudo es lo que No deja que me siguen Vale Dato importante De hecho Dato importantísimo Por cierto Me va a quemar ¿A dónde está? Ah está atrás Dato no menor Beta tester Prueba con F1 No No se puede poner F1 A ver Si ayudas a 15 personas Podría decir F1 No Lo máximo que tengan Es 12 scraps Creo 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 Voy a poner La tabla de anuncios Acá al lado A ver si están poniendo algo Anuncios No Solamente es falso Avisar lo último Que les conté Nivel 16 Qué horrible Qué horrible Qué lento Voy a empezar a hacer Estos bloques Ahí va No Esto no Muy bien Se demora mucho En caer Gente No sé si es parte Del server O es que Todas las granjas De Keralta Son así Pero si está Bien lento A ver No hay más huesos Acá ya está Bueno Dos stacks De bloques Está bien Para sobrevivir Un buen rato Está muy bien No me voy a quejar Redstone No hay nada Aquí de experiencia Ah bueno Para Para Sigue Sigue Esto Esto Y esto La cuesta encantada La podemos meter En el afilador Y me da experiencia Mano Te caen los ronderos Run Run Corre Te cae el grupo colina Puta Qué pasó ahora Grupo colina ¿Por qué me cae el grupo colina? ¿Qué pasó? Irrompibilidad 3 Puta Ni cagando ¿Y ahora qué hago? ¿Dónde es? ¿Dónde era? No sé Por ahí Voy a existir Así que Me va a caer muteado Rompe El spawn No Yo lo necesito yo Huevón ¿Para qué lo voy a romper? Exploto todo Mano Nutrias de mierda ¿Qué ha pasado? Hasta que Botean a las nutrias Ok Muy bien El hueso me lo Llevo Uy Los libros son muy importantes Ahora La verdad que también Roto los libros Muy bien Así Madera Bueno pues Maravilloso Pide contraseña Pide contraseña Di contraseña Si no ¿Quién está viniendo? Seguro Mira esa carra son Cobra cupo carajo Muga Cobra cupo Le voy a decir que Les digan a las nutrias Que yo los ayudé Si no No lo doy un carajo Si no Si no voy rompo El spawner A ver ¿Qué era? Ah Pro T4 ¿No? Bueno Estas botas Independientemente Si me salen Fear Falling o no Va a estar bien Creo yo Crab fallo Y esqueletón Dice ¿Están viendo los tres? No sé si se creen Que van a usar La granja Por las dudas Mi team Ni vengan A la granja La estoy Usando yo Van a ir todos Bueno Que vengan Hasta Sylvie Puta Hasta Sylvie Bueno Menos Sylvie El máximo Dame Dame El pico Dame La El largo Por la duda Adiós Desafío Está bien Yo ayudo A los que No me ignoran Seguí con la de ayer No me dieron nada What the fuck Ah Parece que aparece Mas pero No escucho cuando caen ¿Y ahora? Esto Esto lo quito Esto no Bueno Tres stack De bloques Piola Acá me hago eso No 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 Ahí va Le llegó al pincho Mano Así no te van a dar Scraps Por qué Por qué no Pero no No pueden quitar Nada En teoría Pero ¿Qué son? ¿Son dos Scraps O son dos De negrine? Guarda tu silencio Son dos De scrap No necesito Pero dos De negrine Importante Dos De scrap De negrine Es el scrap Bueno Pues si son Una explosión Arriba Son diez De scrap No son dos No más Si no De scrap La verdad No vale la pena Pero si son Este Dos De negrine Puta Y si Disculpe usted Pase Quien desea Pase usted Primero Antes que yo Pase usted Antes que yo Mano Abre las puertas Te cae todo el huaico Se me sale Todo el huaico Dame oro Encantado Me quiero encantar No hay nada Encantado Acá ya no Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Oye pues Mientras esto Van cayendo Los bichos Podemos ir viendo Algo Realmente Si quieren Esto por ejemplo Este es bueno Oye no La madre Ay no otra vez Vamos Yo estaba a punto de avisar ¿Dónde está el juego? No No Acá al lado Arriba Arriba De los aldeanos Estaba por acá Corriendo Estaba por acá Mirá ¿Cuántos trates ¿Cuántos trates tenéis boludo? Siempre jugando Siempre jugando No ahorita cuando te la Ahí voy Ahí voy ¿Cuántos trates Ustedes decían ¿Cuántos trates De los aldeanos? Uy espera Saca o Gleaf Saca o Gleaf Saca o Gleaf Oye vende ¿Ha sacado Gleaf? No porque está vivo Acabo de hacer el conjuro Que tenía Por ahí guardado Por los próximos 10 minutos Las arañas En los zombies Dropean Un lingote de oro Chucha La verdadera granja La granja de oro Granja de oro Uh Con 10 minutos Mago rico Pero necesitaba Un montón de manzanas Presta 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 No seas envidioso No seas envidioso Yo traje la mesa Pero vamos Hermano Lutea 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 Ok escucha Nos dividimos Pero Si estoy acá Creo que se generan el doble Así que voy a ir a la mina A matar cosas No dividimos Y tú lutea todo el oro Dale Pero luego me das Ok 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 No dividimos Dice Quítate No puedo abrir mi mesa Es mentira Después sale Ahora el oro Lo que han agarrado es explosivo Por si acaso Uh También te va a hacer Tú tienes saqueo 3 ¿No Darigo o no? Si ¿Te está dando oro? Si Tengo este otro Ah Se hizo de noche Ah No me hace Se hizo de noche Huevo Tengo granja de oro Gold Y ya Vale pues Vale pues Tengo El stack ya lo tenía En realidad Solamente Tengo 23 extra Hoy también ¿no? Tenía stack y 2 Creo stack y 3 Pon los botones Mucha verdad Mano ahora Recuérdales Quien encontró La granja Esto Ah eso es lo que También puse yo Más cagado Oye acá Acá de hecho No podemos poner nada Que nos debemos poner Tierra con O podemos poner Así un bloque Para abajo El labo No vamos Nos estamos a quedando Que nos caen tantos Un minuto Ah El labo ¿Cuánto habrá caído? Todo este rato Vale Así no se genera nada Y abajo No quitan Los velos Oye Está un poco Z o Z La granja Un poquito Z Z No cae nada Un poco cagado Solo da 1 A ver Mato ahí Estos 2 1 1 Si eso lo da 1 2 O sea Si o si Tiene un 100% De drop Oye pero Ahora si ya Si ponen esto O sea Si te dan esta facilidad Puede ser Que la Que la granjita O sea Que el pvp de hoy Si está medio complicado Está medio complicado No sea Ya se están poniendo así Como que muchas facilidades Puede ser Que lo de hoy Está un poquito complicado No me asusto Por suerte Porque sé Mi habilidad Pues no Conozco Conozco Mi habilidad Pero alguien Más No que yo Se asustaría ¿Qué pasa? ¿Cuál facilidad Tú eres el único Que tiene esa granja? No pero Sal y sales A la calle También te dan Oye Pero no sale nada De esa granja ¿Qué victoria? Bueno si íbamos En lo que estábamos Me volvieron a subir ¡Hijos de puta! ¿Qué es la granja? ¿Las looters? Te llega Grupo Terna Negocia lo que te falta ¿Qué es la granja? Otra nutria me cayó Toda madre güey Ni la recuerdo Pero la papu nutria güey ¿Las que te simpean? ¿Las que te simpean? No Las que te simpean no güey ¿Las que te gustan? No mira ¿Yo para qué quedo escuchando? ¿Tú creen que es papel? Eso me da mucho ¡Eres vacioso! ¡Toda risa! ¡Un pecho! ¡Toda risa! ¡Papu! 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 ¡Ya sí güey! ¡Me puedo morir! ¡Me han cagado de lado! ¡Papu! ¡A verga loco! ¿Se lo hicieron a ellos? ¡Me dijo Philips! Una edición de AI ¡Qué no! ¡Fierga güey! Aquí se andan en el cuarto de mis tíos del gabarito ¡A la mierda! ¡Tiene cuatro mil! ¡¿Somos quiénes son eh?! ¡Ojo! ¿Qué onda güey? ¡Sicole! ¿Cómo andas? ¿Qué dice mi hermano? Todo bien, todo bien Aquí sacan de manzanitas ¿Tú qué tal? Duro, duro Voy a necesitar un favor tuyo ¡Yo, brother, Ujérez! Leo Necesito al Dead Al Dead Ajá Es un amigo cercano a él, ¿no? ¿En cuánto tiempo lo ocupas o qué onda? O sea, de que ya, ya, ya Literal O sea, esto ya no es un juego Necesito que lo llame en la vida real Para que conecte A ver, pues deja Casi no me contesta por Whats Pero déjale dando mensaje Tíralo una llama ahí Igual le va a valer Le va a valer verga Wes, 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 Wes Le va a valer También le puedes decir a Juan Te caen los pétados A ver, sí Ah, el Juan Aniquiliador se llama Ah La verga Oye, caí redondito Mil disculpas, hermano, ¿eh? No, 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 no O sea, mira Yo lo estoy pensando, la verdad Es algo tan serio Que sí que llego a ese nivel O sea, sí que llego a ese nivel, brother Irga, soy un pendejo No sé, no sé ¿Tú qué me aconsejas? Como tú, ve, ya te mandé su número Si no te contesta Pues avísela a Juan, amigo Uy, brother Listo, va Espero que no me toque hacer eso De verdad Prefiero matar a mi mamá Dale, hermano Qué suerte Táchate chuta, malo Viva, Perú, perú Pero ellos dicen a mí Ellos dicen a mí O no ¡Viva, Perú! ¡Perú, Perú, Perú! ¡Euro, Perú, Perú! ¡ρεί! ¡Flan con Perú! ¡El poder de Perú a tierna! ¡Yo soy peruano de corazón! ¡Descendimiento de vivo asignante! Perú, York, Perú, York No digo tanto, ¿no? Viva Perú, viva Perú Viva el macho Pichu en Lima Así también te caga el dedo, ¿verdad? Puta, se movieron dos huevones Por un solo creeper Nooo No hay nadie, güey No tengas miedo a aceptarlo Ah, no mames Si está el dedo ahí... Puta, eso quiero verlo, les han muerto de doble y quiero verlo Venga, me sube Venga, me sube Venga, me sube Venga, me sube Mamá, mamá, mamá ¿Dónde, qué te pasó? ¿No te ves raro ti? Hola abuelada, ¿estás acostándome? ¿Ya tengo mi choqueo y sólo falta tu flequeazo? V Y poniendo el link de los gemidos de Homero P. Saludame, Ubu. Ya, pero ahorita no, porque esto cuando yo esté más de chill, ¿no? Eso, por ejemplo, lo podríamos hacer mañana. Mañana que es domingo de resurrección. Mañana que es domingo de chill. Mañana no hay nada que hacer mañana, no va a haber ni evento ni nada. Bueno, bien data, debe ser aquí, ¿no? Hola, mi programa de leche de gloria. Puta, ¿qué es eso? Muchas gracias, pues Jano por esos bits. Y por esos, este, halagos. Apagar cupo nomás, apagar cupo. Amigo, la granja está aquí en el full carrera. Y eso que es una mierda, la granja. Lo peor es que la granja es una mierda, pero está aquí... Y esta guata que carrera. La granja está hecha mierda. No da nada, weón. A ver. No sale nada de esa granja, pero aún es esta carrera. Está carriendo. Me gusta. Bienvenido, ángel, por tu sub. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Se agradece un montón la sub mano. Bueno, ahora sí, matad a todos los que... A todos. Bueno, llevo un stack y pico, ¿eh? Tampoco no nos volvemos locos. Da un stack y ya está. Yo creo que incluso afuera, depende de cuánta gente haya estado por ahí caminando, hasta hubiera pagado más, creo yo, ¿eh? No sé yo. Llámame loco. Pero bueno, lo bueno es que estoy llegando a nivel 30 ya. Lo dejaría todo porque te quedas... Se lo cerré, weón, en los mejores momentos. Bueno, 30 segundos de esta hueva. Ahí está el clip. Uh, vamos al clip, vamos al clip. Mientras que estoy en esta. Tengo entonces oficialmente un stack y 20 extras de lo que tenía antes. Nos volvimos locos. Nos dio un carajo. Lo único bueno es que también tengo un montón de bloques de hueso. Esa muerte es la cagada. Un stack 23. Este como que me dio 23 y le voy a dar 12. Aquí no, porque tengo 24. Es todo lo que pude recaudar. Lo siento. A ver el clip. Quiero la mitad de todos tus bienes. Pucha madre. He estado dando vueltas aquí. No mames la sunar. Muchacho. Ya no da nada. ¿Cuánto sacaste? Saqué exactamente... Mira, yo tenía un stack y medio. Casi dos stacks he sacado, algo así. Y ahora tengo... Tengo medio como... Casi un stack más. ¿Qué? ¿Solo eso? Sí. ¿No sacó medio stack? Para que vean que esta granja es una mierda. Un poco raro, eh. Está bien, pues. Pásate. Toma, toma, toma. Ahí te doy 10. ¿Cómo? ¿Cómo? Pero... Deberían ser 30. Toma, toma. Ahí te doy. Dije casi. Pero... Deberían ser 30. ¿Cuántas más horas tienes? Vas a ver, ¿no? Eh... No sé, pero... Ah, espera. ¡Hala! ¿Qué es esto? Ah, mira, me diste... Te doy 20 y algo. 56 es múltiplo de 8. ¿Sí, no? Sí, sí, sí. Ya, está bien, está bien. Todos felices, gente. Todos felices. A ver. No te creo que se quedó parado. ¡Ay, cabrón! Pero el escudo, 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 escudo. Tapa, tapa y escudo. Puta, no te crees. Oye, hicimos un full lag el audio, ¿no? Full lag el audio, güey. Te den 4 minutos más. Pi, pi, pi. Escudo de adorno. ¿Qué tanto estás farmeando? ¿Qué quieres? Feeder Falling. Ok. ¿Y qué nivel estás? 27. Acabo de encontrar unas botas y no me dio nada. Está bueno. Necesito un arco de poder, pero no me salen. Me salen 2 de infinidad. Tengo 2. Pi, 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 pi. Ah, ¿en serio? Me hubieras dicho hace un rato. Yo junté un arco de poder 4 con otro arco de infinidad. Porque quería infinidad nomás. Ah, no, pero lo acabo de obtener. Yo quiero encantar mis estos. Y bueno, deberíamos ir a casa para hacer las manzanas. Bueno, tengo oro nomás, pero no las manzanas. Sí, la casa es un montón. Pucha, yo ahora no sé. No sé si seguir acá. Voy a perder tiempo. Ah, buena idea. No había pensado. Lo único bueno de quedarme acá fue el oro. Ayúdame para el scrap. Voy a hacer llamada. Bueno, ya me toca, ¿no? Un poquito. Te deje todo el oro a ti. Voy. Lo voy a comprar a Shadon el scrap. Puede tener una llamada con 20. El scrap, digo, el caída de pluma. Me voy. Lo dejo todo en tus manos. Oye, ¿cómo te vas? ¿Tienes una salida fácil o vas a picar algo así? Eh, no. No hice, de hecho. Debería. No he hecho. Sí, porque están viniendo y tengo miedo de que vengan, de hecho. ¿Quién quise viniendo? Porque se van a morir. Pues, eh... Silvi, Anthony y... Eh... Alex, ¿o era, no? No era mentir. ¿Pero en taxi o caminando? Caminando. Dile que no funciona la granja. No, ya igual ya me voy, ya, eh. Pero... Pero porque... No sé, la voz... ¿Sabes qué cosa? ¿Cuál es lo...? Ah, no, lo que se rompe más rápido es el casco, ¿no? Es que en realidad no se me va a romper nada, gente. Todo tiene reparación y prote... ¡Ah! ¡Ey, rompibilidad! No se me va a romper nada. No debería romperse nada. ¡Qué envidioso! El Dari, dice. Así soy, así soy. Así me criaron. Así me criaron, pelearon por píxeles. Diamante. Dos stats. Una stat de esto. Muy bien. Todo para que plante un creeper, concha de su madre. Todo para morir como este men. A ver, a ver, a ver. Pero aquí está como una minifarm. Ah, claro. Pero es que los... Los bloques... No, no. No, está mal. Entonces... ¡Ay! ¡No, no! Ah, estos no pasan con los bloques. ¡No, no! ¿O por qué se quedó parado? ¡Ay, cabrón! ¡No mames! Esa agachata, agachate y Stratus, agachate. ¡Agachate! Puta, no te pasa. Y la perspectiva de Stratus, ¿cuál habrá sido? Voy a... Habrán subido todo ya de desafío, ¿no? ¡Ahí está, ahí está, ahí está! Esa agachata, agachate y Stratus, agachate. ¡Agachate! ¡Puta, aquí va a estuvo muy tarde, creanlo. Stratus, agachate. ¡Agachate! No, no, aquí va a estuvo ni siquiera. ¡A los dos! ¡Pero Marqué! ¡Se ha hecho la doble! Pero ¿por qué no lo han matado? Se que lo sabía yo que iba a morir hoy. Se que... ¡Pero por qué no tiene que agachar? Es lo que no entiendo. ¿Por qué se lanzó al agua? Es que como escapando, supongo. Lo único bueno de que estuvo en el agua el creeper... El creeper es que no, este... O sea, que no rompió nada, ¿no? Pero por lo demás, puta, no te pases. ¡Mano, vienen los ronderos! Se puso nervioso. Y todo se pone nervioso en frente de un creeper, ¿no? Es normal. ¡Mano, el tanque es una mierda! ¿Por qué? ¿El tanque se choca? Bueno, me voy. ¡Puta, qué pasó! ¡Qué pasó aquí! ¿Qué quita? ¡Uy! ¿Aquí no quitaste las torches? Sí, sí, sí. Para que forneen victos. ¡Puta, eres un huevo! ¿Cómo sabes ahora? Escucha, escucha. Toma. Y lo mira como un mechero Y ya Cada creeper que mate obtendrá una manzana de oro Durante los próximos 5 minutos Bueno pues Para eso sirve Si pendejo anda mandalos tu a ver Para eso sirve y no va el pendejo Cuantos estos hay Hay una granja de esto Esto no nos pega nada ahorita Lo único bueno es que cuando me manden a matar esto va a ser muy fácil Bueno muy bien La otra no es menor Estos testos se trackean desde donde sea Bueno ahí tengo una manzana ahora Maravilloso Puta bueno ahí ma bichos acá afuera acá adentro ¿Qué pasó? Habría que salir Están viniendo los chicos por abajo Van a aparecer un huevo de bichos Muy buen Vale Dos manzanas Ah nada No se mueve este perro Hay algunos que se quedan como bubeados ¿No gente? Hay algunos que se quedan como bubeados Uh creepers Enderman Oye me viene bien los endermans la verdad Oye Ahí Le Qué Uw De No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No tiene daño por caída, creo, me parece. Vi mal. Bueno, saqué tres manzanas de horas. Pudo haber sido peor. Ender, fue lo importante. Te puede salvar de una muy buena. Quítense, 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 quítense. Está mal. Puta, acá hay dos, tengo que matarlos antes de que... Ahí está, uno. Ya. Ahora ya nos sacamos la mierda si desean. El otro, habían dos. Concha subida, no. ¡Hola, miércoles! Ya que se agarra, se no importa. Aprecio más de la nada, ¿no? Ah, tengo empuje, de verdad, con el... No, ya no, aparecieron justo cuando ya no sirven de nada, ya. Bueno. Básicamente, le dejé agarrar ese, pero solamente me gané uno más. Así que fue la misma huevada. Oye, hasta cuando yo voy a llegar a nivel 30, ya. Sí, cinco habré conseguido, no muchos. Ah, ok. Vete, Derek. Vámonos, pues. Vámonos a la casa, ya. Oh, me encanta. De hecho, no, no, no. Voy a llegar a nivel 30 y me canto otras botas acá, a ver qué pasa. Si llegan a salir, si llega a salir el Fear Falling, God. Si no, ya fue. Bueno, acá no veo mucho, que digamos. Ni un diamante. Ni reds a redstone. Redstone al menos para la experiencia. Aunque no sirve de nada, porque se acuerda solamente el pico en esta, creo. A ver, por favor. Redstone nomás pido. Ni siquiera quiero diamante, quiero llegar a nivel 30. Me va a salir más en cuenta de regresar, creo. Tengo oro. O sea, oro ya para... Voy a agarrar esto. Vale. Redstone para acá. Geodas. Oye, esto... Yo creo que lo de las Geodas van a pedir en algún momento algún crafteo con Geodas. Pero es que con el... Como es tan fácil encontrarlos con el mapa, nos cagarían si quitaran el mapa. ¿Cómo es tan fácil encontrarlos con el mapa? Ni siquiera me tomo la molestia de llevarme a los Crisales por las dudas. Si no, yo hubiera llevado ya. Con 13 pasos se muere. No le quiero meter el crítico porque si meto crítico, pierdo... Se me hace más difícil regresar. O sea, alejarme. Parece que no... No lo intento. Nivel 30. Más bulla. Huevón, sí. Lo que más jode, de hecho, es la bulla. De hecho, eso es claro. Te quita el... Es un flashrun. Básicamente, te quita la visión y... Y no puedes escuchar por un rato. Entonces no sabes qué te está pegando. Por dónde. Ni cuántos. Parece... Ese solo como tal lo va a mirar. Uy, de momento. Pero combinado ya con más bichos, mortal. Vale. Justito, mano. Oye, qué raro, ¿no? Esta mina que... Justo esta mina... Estuve... Este... Exploraba un montón de veces ya por los chicos. Qué raro que no hayan encontrado justo esto. Uy, un Enderman. Vamos a matarlo. ¿Cuánto tengo ya? Voy a... Dos stacks de Endermans. De Enderpearl, digo. Y ya me quedo tranquilo. Dos stacks de Endermans y me quedo joya. Ya saben. No hay que pegar a los Creepers de cerca. ¿Van a matar al Enderman también? ¿O no? Hay que lo traquee a uno de estos. Así la vamos. Vale. Bueno, voy a quitar mis botas. Mis boots. Oh. Uy, weón. ¿Han dejado esto abierto? Ah, no. Vale. Eh... Con Perni. Chavales. ¿Qué hay que quito, gente? La irrompibilidad, 3, ¿no? Ok. Protección, 3. Puta, qué horrible. Qué horrible de botas. No puede ser, de verdad. Ah, man. La vaina es que si me voy y quiero encantar después, si tengo un nivel 30, no voy a poder. Porque todas las librerías están acá. Silvi, tu turno. Oh. No hay nadie aquí. Ok, listo. Son exactos, ¿no? Ah, bien. Y sigue para llevarnos algunos. Buen, boot, boot. Siempre agilidad. Oh, sí, siempre toca agilidad, ¿no? Comprale a Shalom Nomás, por favor. Ya, pero necesito desmerarlos. Para eso. Otro más acá. Ah, sin... Ah, bueno, para. Protección contra el fuego. Filo 2. ¿Cómo estás, Akinin? Bueno, a nada. Caída pluma 2. Caída pluma 2. El verdadero a nada. Desporación de eficacia 3. No, de acá. Desporación de eficacia 3. No, de acá. ¡Uy! Gente, me toca, me toca. A nivel 30, mi puta. No te pase, weón. A nivel 30, me lo piden, weón. Ya me sale, pero a nivel 30, mancha. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? Ya, ni a nivel 30, va una que otra. Tengo una granja acá, me cunda, weón. Uy, llegué más rápido de nivel afuera, creo. Y acá, acá, allá afuera que mato. Aparte que mato. Cero, cero, cero. Cero, cero. Aparte que mato, pico cosas. Solo necesito 5 niveles. Justamente. Only 5. Como viene, ¿no? Ah, que está que es el lobo, está que es el lobo. Papea, no, de acá. Bueno, aquí la barra, de acá. Ah, no, vienen dos a por mí. ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Mátalo, que la traigo acá! Esa hueá no es experiencia, la peor. Vale. Igual está muy peligrosa, ¿no? Si me quemo, no puedo apagarme, creo. Ah, no, si tiene doña por acá. Ya se tiene de morir. Voy atrás, voy atrás, voy atrás, voy atrás. ¿Cuánto me quito? Dos cuerdas. Me quito dos cuerdas entonces, gente. ¿Y cómo antorcha cuánto bajará? Cuenta que llevo uno. Porque no tiene nada que... Bueno, supongo que eso lo consideraré como las antorchas, ¿no? Porque realmente hay más bloques que iluminan. Digamos que tengo un faro. No creo que... No creo que eso importe. O una antorcha, pero de red... ¡Uy, antorcha, pero de redstone! Las antorchas de redstone también contarán. Oye, a pesar de que hay luz, sí siguen apareciendo un montón. Bueno, vamos a minar entonces, gente. Oye, estoy a punto de irme, pero a minar a... Arriba, bueno, para encontrar cobre y quemar. Quemando a cobre creo que sería bien rápido. Vámonos. Cuidado atrás. Gracias, hermano, por el... Son muy rápidos y como vienen en la oscuridad y son negros. No los veo, güey. Literalmente son, este... El verdadero ríete que no te veo. Solo quiero experiencia, gente. Nivel 30 la hago. A las 6. A las 6, gente. Falta todavía media hora. Tengo media hora para meterme todo el nivel que pueda. Lo primero que hace cosas no hacen ni ruido. Cuando están a tu costado recién empiezan a hacer ruido los... Los Flashbangs. Así que es un buen mob. Es un buen mob para sorprenderte. Tiene que estar alerta. Tiene que estar todo el tiempo en alerta porque te puede sorprender un Flashbang. Está bien. Los Flash... ¿Son qué? ¿Son negros? ¿Qué cosas? ¿Los Flashbang? ¿Son negros? ¿Qué tiene que decir en negro? ¿Es un color, no? Altura. Menos 11. Concho, suma. Puta, a eso me refiero. Son unos putos niñas. ¿Es Tomas? ¿Son Creeperas? Ahorita me hubiera muerto, tranquilamente. Llego en Creeper y me moría. ¿De dónde cayó este, por cierto? Puta, mira esos huecos. Ni siquiera me he dado cuenta de los huecos, ve. Hay dos huecos arriba. Tiene un... Definitivamente tiene un, este... Un ratio de trackeo más grande que los mobs normales. O mobs vanilas. Así que con cuidado. Llego por las dos, activo el escudo, pero... Vuelve el puto, a ver un hueco. Activa hitbox. F3 más B. Ah, con F3 más B lo veo, ¿no? La hueá es que eso me marea un poco, pero es verdad. La hitbox es este... Este tryhard. Sí, con la hitbox sí o sí lo veo. Acá no hay nada. Cualquier cosa se ve con la hitbox. Uy, diamante. Sus, que diferente. Gente, no puedo hacer nada bien porque sus que me pone. ¿Va a ser uno nomás o cómo? Puta, sí que horrible. Solo es uno. Está mal. Nivel 24. Oye, gané nivel 30. Está bien yuca. Está bien difícil llegar. Está bien difícil llegar a nivel 30, gente. Y más la granja. Están ahí cinco huevones. ¿Qué hacemos? Yo creo que más que nada han venido para encantarse, creo. Que ya no hay. Y lo peor es que ni siquiera tenemos... Como no necesitábamos, nadie hizo librerías extras. Y ahora que no se puede porque ya no hay vacas ni nada. Y ya no sabemos cómo conseguir más. Pues tenemos que llevar estas y llevarlas para todos lados en caso de que les encantara. ¿Para dónde me tengo que regresar? ¿Por aquí he venido, no? Ya me perdí. Es para acá. Sí, es para acá. Nos salieron, nos trajeron librerías. Ya, pero no teníamos ninguno que traje. No traemos ninguno que traje. Ese es el problema. ¡Diamante ahí también! Voy a necesitar conseguir la pilastra también. Bueno, ¿qué tiro? El encendedor. Porque necesito bloques. Solo dos. Chévere. Más por la experiencia que otra cosa. Miren, ve este. Alaraco. Ya estaba viniendo. Alaracra. Puta, hay dos ahí. Cuando levantan sus manitos, sé que va a explotar, ¿no? Lo peor es que no dan experiencia esos huevones. Cuando levantan sus manitos. Mano, estoy en la TV. ¿Estás viéndome en la TV? Avisa para poner a gente de Remix y no puedas mutearlo. Avisa cuando te vayas al baño. Mis oídos, huevón. Es que, ¿qué hago? Suena fuerte eso. Están programados así para que no podamos escuchar a ningún otro modo cuando nos acerque. O sea, ese es el chiste, en teoría, de este modo de mierda. Muy bien. Nada más. Ah, diamante. Oh, huevón. Te monté mucho diamante. Ahora no. Ahora sí me pongan sub que ya me dio miedo. Huevón, tengo lleno del stack ya. Voy a tirar entonces hierro, ¿no? Ahora sí me merezco el suge. Ahora sí hay mucho diamante. Más de un stack. Piola. Pero es que por acá estuve. Y no lo vi. ¿Qué haremos, gente? 20 minutos. Supongo que nos tepearán. Porque no creo que sea, este... ¡A la verga! ¡Era un Enderman! Pensé que era un flashbang. Pensé que era un flashbang. ¡Diamante! Hola, verga. ¿Cuánto me dio? ¿Varía la pena? 32 y 42, ¿no? Bueno, más o menos. Más o mierda. Disimula, pues. Estoy disimulando. Trato de hacer mi mejor actuación. Muchas gracias a Winsurf por tu sub. Bienvenido, mano. Bienvenido, mano. Bienvenido. Mucha red, ¿no? Está bien. La huevada no es llegar al nivel 27. O al 28. Ha llegado al 30. Como tal es fácil llegar al 27-28. Aunque me está pasando un poquito. Que también tiene al nivel 20. ¡Qué huevada! Gente, es más rápido en la granja, ¿no? Aunque no estaría conseguiendo diamantes. Pero creo que más rápido en la granja. Ahora ya me estoy arrepintiendo de haberme ido. ¡Una diamante! ¿Cuánto llevo? No, esa me duele mucho. ¿Cuándo comienza? Disimula mod. ¿Qué disimule? Porque te queda mucho, ¿eh? ¡Oh! ¿Qué pasó? Se lo dio. Ahí está. Falta... 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 Falta 20 minutos para que comience la hora. Bueno, igual nunca comienza la hora. Así que seguramente falte más. Falta la media hora. 40 minutos todavía. Nunca, nunca comienza exacto. De hecho, siempre comienza 20 minutos a media hora más. Media hora más tarde. Así que me quedo tranquilo. Nivel 27. Gente, estamos cerca al 30. Robot a tu 30. ¡No! 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 Bueno, estamos bien gente, zanahoria dorada, manzana dorada, futuro feeder foiling, protea 4 a todo, mendiga a todo, infinidad, power 4 y filo 4, me gustaría tener 5 de todo, pero bueno, oye verdad, a estos no nos acerquemos mejor, peligroso Olvidé no acercarme a estos, dale ve en discord, que pasa, estoy en discord, pero estoy muriendo, oye si me está, oye voy a iniciar el desafío creo, me está pasando esto Oye Darik, este, al lado de la granja de esqueletos hay una, hay un spawner de arañas, ¿no? Arañas ¿Diga dónde ando? Sí, 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 al lado nomás Nos puede servir para tener 2 de experiencia, y aparte la araña, o sea, nos sigue para la lana, y la cuerda para esmeraldas también, con los flecheros Mmm, son diferentes las granjas Está al lado, lo podríamos, sí, sé que es más difícil, pero lo podríamos conectar, cosa que si hay 2, ponte que hay un camino para la mesa de encantamientos y para la esqueletos Eh claro Mira, 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 para subir más rápido el nivel y así, ¿no? Que puedan haber 2 Está acá, mira Está muy cerca, ¿no? No está al lado, pero está al lado, al lado, bueno, casi al lado Make it free, wanna make it wanna be ¿Y dónde está el...? ¿Y dónde está el...? Dios, qué susto Pa, 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 pa.. El esqueleto está para allá No sé dónde estás, pero... Por acá, ¿no? El esqueleto está de puta ¿Por otras? No, no, pero, o sea, el spawner, dime De aquí Estoy viendo el spawner, ¿me ves? Eh, ¿es que de esqueletos? ¿Tiro de araña? Sí Sí, el de spawner, el de esqueletos Está para allá Está para allá Ajá Aquí va Más cegado Sí, ya sé Yo creo que lo que más molesta es el ruido Lo tengo un puertazo ¿Dónde es allá, Antony? Mira, mira, ven ¿Ves ese pilar? Ahí está, o sea, de hecho no sé si son jugadores Ah, hasta allá No, no se va a poder Pues sí está cerca, cabrón O sea, no doble Pero te digo, conectarla nomás Ah, ya, si quieres conectarla Yo pensé que quería así como que Que usted ve una persona que caiga en un lugar Esqueletos y en otro lado Ah, no, no Simplemente nos sirve para lootear niveles Pues es un montón Ah, eh Y para hilo, sirve bastante Sí, está bien Ya que somos varios Sí, ya es demasiado Se queda acá ¿Es difícil hacer esa granja o cómo? Es más difícil que la de esqueletos Porque tengo que picar más Pero no Si quieres te ayudo O sea, si me dices Podemos empezar si quieres Ya, a ver, estoy chido como si A ver, a ver, a ver, ¿cómo, cómo, cómo? No, 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 pero mejor después del evento de hoy Sí Ok, tengo que ir a nivel 30 Ok, qué mierda Oye, manden a Endermans, gente Sí, sí Tengo casi dos stacks ya de Ender Palace La verdad es que tengo Un stack nada más de Rimsos Muchas gracias, amor, por tu sub De No, tu primer mes de Prime También dio al mundo de las drogas Tenemos de todo Coca Tenemos, este Cristal ¿Es lo mismo el cristal que Coca, gente? O solamente le faltaría looting y ya Nada más creo que es útil O sí, o algo más Eh, barrido Yo tengo Pili, rempliada, saqueo y reparación Con eso estoy igual Uy, es un creeper, me confía Fabricio Muchas gracias, papi, por la sub Gente, me acabo de desear Porque creo que me ponen a activar el escudo Quiero pensar Y classic O ese de Eso es de la explosión de Robi que mandaron Ah Muy bueno Cagones Hay un meme que no han visto Este club le muestro Dale ese hot explotando Ah, ya Sí, ahí se llame, gente No, se me paga de nuevo En la cegada del Flashbang Si le pones como el escudo No te cega De hecho no te hace nada Están pegando a mi DisplayPort Tengo miedo Ah, sí? Ah, qué peor Anthony Craft, ¿te desconectaste? ¿Qué pasó? Es que mi DisplayPort Está que me apaga el monitor principal Actualiza tus drivers de NVIDIA A ver, para actualizar Uy, pero eso demora, eh Sí, tienes que realizar el stream Porque si te cierro, la vez Gente, voy a morir por eso Ya me vi Si no juega Juega en el monitor secundario ¿No puedes? O sea, pasa tu chat A otro lado, algo así Y... Cuidado, Juan, te conectas al lado de la mina Con todos los bichos Joder, sí, güey Ya van dos veces que se me apaga el monitor ¿Pero parpadea o se te apaga directamente? Pero, en la pantalla de la derecha ¿No tienes tu OBS? Sí O sea, ahí puedes seguir viendo al menos, ¿no? Por si acaso Ah, bueno, es verdad, es verdad Se me apaga Porque a mí me pasaba a veces No me acuerdo por qué A mí me pasaba y tenía que mirar a la derecha Me acuerdo En el OBS Gente, faltan 14 minutos ¿No tendremos que ir yendo? ¿O nos tepean? A ver, si es el videoatorio ¿Temos que ir o nos van a tepear? Ah, sí Igual, igual Nook comienza en punto Estoy fijando que se ama Este rato estoy subiendo niveles Y solo puro flashbang Dale, nivel Pucha, ¿cuántos niveles necesitaba gente Para combinar el arco? ¿Quién está en la gana favorita? Un montón ¿Dónde están ahí? Está Silvi Está Max Fallo Y Esqueletrón Max y Esqueletrón Son el mismo persona Claro, claro Max y Esqueletrón Y Esqueletrón Ni siquiera es Esqueletrón Es Esqueletal Ya bueno Están tres Hay tres en la granja Un nivel más gente Un nivel más gente Una más mi gente Y nos volvemos ¿Ustedes creen que alguien del team muera? Hoy día Hoy día Yo creo que yo Yo voy a quemar totem Si me ocurre esto O sea, me está fallando mucho Mi No puede ser Pero Instala driver si no O sea, no creo A ver Son diez, veinte minutos No creo que se llega No creo que demoraron O sea, sí se actualiza Antes de diez minutos Pero se te va a cerrar el stream Claro, pero Ajá, depende Voy a hacer la de La de lo que ¿Qué es lo que sí te da? La cosa es que sí se te va Ok, ok Aquí no me puedes tirar Una flecha Una flecha Pensé que venía Pensé que venía Un zombi Un armado Dile que agarre luz De las pociones No, no El ítem El ítem Dame una flecha De ítem Ay, ay, ay No me dipares No me dipares Marachar Es que dice Dame una flecha No entendí Me dispara Ya, es que se me cayó Mi flecha Para la infinidad No ten más de una Si, no tenga Solo una Ponte Si, ponte Un stack De hecho O medio stack Si, porque es fácil Farmear O sea, fácil Lo vas farmeando Porque si ves Solo un ítem Fácil lo botas Pero si ves varios Como que O Dios Ese bonos Le puedo dar Más pesado Los flashbang Siento que esquivan Un poco Ah Si Es que se Su hitbox Es muy pequeña Gracias O sea, es más delegada De lo que No, si Tienes otro de oro Dos de oro Hola, Daric Hola Dos de oro No, ya No tengo Ah, Daric Tienes dos de oro Voy a quitar un poco De fuego No está apareciendo nada Toma, Daric Ah, huevo Pero dile a los nutres Que te ayude Si, madre Mi scrap Va, va, va Ok Salieron, salieron Salieron, salieron 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 por aquí Hola, qué suerte Me sacaron dos seguidos Voy a llevar Mecheros Por si acaso En la dungeon Ocupemos eso Entonces voy a llevar Bastante pedernal Ahorita lo pensé Es verdad, es verdad Porque es buena técnica Iluminas Vamos a necesitar La espada esta Para los fantasmas ¿Cuál? Ay, verdad Y no le hemos puesto Filo Sí, pues Era bueno ponerle Filo Me había olvidado Eso Es que eso tocan En un libro Solo se puede Con un libro Pero junten Libro Filo 1, Filo 1, Filo 2 O sea, bueno Yo tengo Filo 2 No sé Quien tiene Creo que el team Minitos tiene Ah, Filo 4 No, los Trayhars Tienen Filo 4 No, la minita Que venga Puta, se murió aquí Alex Gamer No era muy Gamer Se murió Su cuenta alterna Alex Crastero Vamos, nivel 30 Alex Gamer Me suena Me suena Lo siento Me hizo renear Qué bueno Se murió por un Dardo Un lanzadardos Dijo, ¿no? ¿Qué es eso? De los que salen en aldeas ¿Tanto bajan? O dan veneno Quizás Mira gente Que no me lo le pongo Tapa hongos Protección 4 Rompilidad 3 Agilidad 4 Cantilidad 3 Reparación Y caída por lo más 4 ¿Qué es tu enchantment? ¿Qué necesitas? Es 3 XP ¿Tienes 3 XP? Sí Puedes agarrar mi libro Ven acá Un segundo Taxi Ok, no preso 3 No preso 3 Ah, ok Es medio pena decir que sí Me toca, me toca, me toca La granja Deja llegar Nada más Necesito 3 Ya, ya, ya Quedan 8 minutos Muchachos 8 minutos 8 minutos 8 minus Y ya 3 y ya Yo quería ir a casa Pero todos están pidiendo taxi También quiero ir Si van a irse a risa Pero irnos juntos ¿Por qué te ríes? ¿En un taxi nos pueden llevar varios? No, pero no Quiero llegar a nivel 30 Solo que lo veo O sea, subo muy lento Ah, dejo la pilazuli en los cofres del araño ya Porque traje la pilazuli ¿Y me das? ¿Me das? ¿Cuántos trajiste? Traje un Spaggy 30 Oh, God, me sirve, me sirve ¿Cuántas? Ah, acá ¿En el spawner? En el spawner de esqueletos Bueno, bueno A ver, yo creo que voy a ir combinando esto Yo creo que voy a ir combinando esto Yo creo que voy a ir combinando esto Dime, dime Tu turno, tu turno Ya acabé yo ¿Cuánto? 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 Ah, ella quiere 30 Ay, ay, ay Se canta risa ¿Quieres... Ah... No, 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 no Creo que ya no quiere Bueno, ya que el debé es Silvi No, no, el debé es Silvi No, no, el debé es Silvi Xp Anthony La pilazuli ¿Dónde está? Toma, 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 toma Te lo dejo, dale, dale Dale, dale Dale, dale Ahí está, abre, abre Abre, abre Gracias, gracias Me sirve Urururu Yo quiero, creo que voy a sacar Nos faltan 7 minutos Adiós Poder 2, Poder 2 Nivel... Uy, ¿Podría sacar 2 de Poder 2? Miren, miren, podemos hacer esto, gente No pido mi libre de reparación A la verdad Podríamos hacer esto, a ver Silvi, ¿me dejas 1 level? Necesito... 6 niveles 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 7 9 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 10 9 10 10 9 10 10 10 11 11 10 10 13 13 14 14 15 15 14 15 15 15 No importa ya, voy a formear niveles nada más Necesitaría, uff, va a estar complicado ah Vámonos gente, vámonos ya a la casa Uff, le falta algo Yo quiero niveles, espérame, espérame, yo no me voy a formear niveles Yo estoy 100% ready, pero que, que... Que te falta engatar, que te falta engatar El poder nada más Si quieres te lo junto, ¿cuánto te cobras? Cuánto, cuánto, cuánto Mira, 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 necesito combinar Esto, mira, mira, a ver, vamos para allá Dime cuándo te cobras a ti No creo que no Tenemos apenas 5 minutos en el dungeon Mira Uff, ¿qué es esto? Primero lo vemos Uy, ¿qué es el celeste? ¿Qué es el celeste? ¿Nutria? Guarding, guarding Uyyy Vengan a la montaña Vengan a la montaña, iremos a una antigua Mascore Intentado arrebatarle el centro ancestral Toma, 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 toma estos arcos ¡Taxiii! Mira, este con este, ¿cuándo te cobra? Eh, me cobran 9 Ya Y este, me falta combinar con este encima, mira ¿Cuánto nivel tienes tú? Nivel 4 tengo, porque acabo de combinar A ver, espera Es que la infinidad cobra un montón Mira, hacemos algo Te combino y romp... Para que tengas power 3, infinidad y rompibilidad En lugar de tener power 4 y sin infinidad Ya, ya, combíname con power 3 Ya llevo farmeo los niveles Y para el otro te cobra 17 niveles, que horrible Me quedé con 11 yo, toma, toma ¿Están haciendo un taxi? ¿Dónde estás? ¿Dónde está? No, no No, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no Vamos por la salida de frente o quieren ir jugándosela Bueno, estamos por el agua Ya nos vamos We go, we go Ya nos vamos Deberíamos guiarlos, se van a morir Acaban que se mueren acá Ah, ya vienen todos We go, we go, we go Están subiendo Están subiendo por el agua, ¿no? Cuidado, cuidado, sube, sube Sí Ya estoy yendo, acá hay el tole 17, de aquí para salir es rápido Quita que se muere Ah, sí Hay jabapen Hay jabapen Hay jabapen Oye, tengo que ir a la casa a dejar cosas Mi madre está bien, pero está horrible También quiero dejar un montón de cosas, tengo todo lleno de porquería Bueno chavales, acá no hay más para subir Hacemos algo y nos vamos por la pared ya Porque si no los chicos se van a perder Sí, me van a morir si no Ok, sigan a Dariq, sigan a Dariq Sigan por acá chavales La salida más segura voy a tratar de hacer porque me van a morir Dale, dale, dale Va a ser la salida más segura ya porque si no nos morimos todos Nos falta uno ¿Quién falta? ¿Quién se quedó? ¿Quién se quedó? ¿Quién se quedó? ¿Falta Max? ¿Dónde está? Ahí viene apenas Está bien, está bien Ve picando, ve picando, ve picando Mining, mining, mining ¿Quién se quedó? No entiendo lo que dijo Antigrath ¿Quién puso canción? ¿Es el juego o uno de ustedes ha puesto? Es el juego, es el juego Es el juego Es el juego Kaka Nering dice Kaka Nering Kaka Nering Kaka Nering Lina, ilina, ilina ¿Es de noche? Oye, qué miedo es ese ¿Qué miedo es ese? ¿Quién tiene copi? ¿Qué guardo gente? Va a tener que guardar toda la cosa Si en el caso de... Go, go, go No hay nada, no hay nada Creeper a la derecha, cuidado Let's go, let's go, let's go Cuidado, cuidado Es por acá, por acá Y... Es para allá... Todos juntos, todos juntos En diagonal es allá un montón nomás Pin, pin, pin Podemos ir en barco si quiere No, sí tiene No, sí tiene Aunque somos muchos No, está... Está complicado el camino Sí, vamos Yo tengo barco, yo tengo barco Vamos, nos vamos, nos vamos Tienenle su barco, se muevo Alcancenme, 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 alcancenme si pueden Alcancenme si pueden Alcancenme si pueden Las vieron bien mareado Que alguien se suba, que alguien se suba Ahí está Vamos, vamos, vamos Oh, Silvi Silvi no tiene barco Falta Silvi Falta Silvi Falta Silvi Toma ahí Silvi Subete, subete Ah, tienes espacio No, no tienes espacio Ahí está Ahí está Ahí está Pendejos No, está bien Me dice que estaba solo Está bien, está bien Está bien, está bien Yo tengo madera, tengo madera Algo se me ha caído Ah, no Se acabó la canción, se acabó el offy Se acabó el offy Mano, por simp Por simp, qué cosas Yo te llevo hacia el barco Ah, era para acá Era para acá No, no, no Es Diego ¿Así? Bueno, están yendo para allá Ah, sí, es por acá Es que si me voy para la derecha yo Es que te tal Sube, sube, sube Yo no subo a Silvi y a Fallo Que están yendo para allá En teoría Pues bueno, ¿cómo sobró es que él? ¿Por qué sobraste tú? Si tenían barco o no ¿Quién se fue solo? Es que No tengo idea Es que no tengo madera Ahorita tengo que pasar Bueno, aquí no estaba solo, adelante Es que te tal Hoy, ¿cómo se llama tu pico? ¿Le ha puesto nombre o no? Sí, pero Tú guíame, tú guíame, aquí no Mi pico no tiene nombre ¿Le ha puesto nombre a alguna de tus armaduras o no? Para que le pongas después nombres a Laracos Cuando le quieras más a Laraco que yo Le voy a poner pura huevadaso Está molesto No, yo le voy a poner un nombre de... No me digas Pico chévere le voy a poner, pico chévere No, estamos bien lejos Estamos bien, bien lejos Es que el Eletron está con ellos O sea, en teoría ¿Estás con el Eletron? No, estoy con el Eletron ¿Estás nervioso, Daric? Por eso, pues Sí, estoy Eh, mazo Bueno, es que tengo todo full armado Entonces, si muero ya es porque soy nubio No porque me faltaba algo ¿Tienes pro T4 en todo? Sí A ver, ¿qué tengo que hacer? Bueno, esto lo voto Oigan, ¿dónde están en la montaña, verdad? Yo voy llegando Están en las manzanas Vale, traje Lleva las manzanas No, no, no No, no, no WTF, ¿dónde está el barco? Ah, acá está, acá está ¿Dónde está? ¿Sabes qué cosa, güey? Hacer un barco para el Eletron y uno para mí ¿Tienes la madera? Toma Vamos a hacernos dos barcos porque vamos a tener que subir y bajar bastante aquí en el... Va, 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 va Sí, aquí no hay árboles, ¿no? Llévate sorgas, llévate sorgas, no, llévate con aquí uno ¿Ves? Para esta cosa vamos a bajar un montón Espera, es para allá, ¿no? Es para allá y diagonal Sí Ah, me olvidé de gritar Ender Perk, perdone gente, perdone Ah, estás manejando tú, WTF Ender Perk Oigan, ¿tienen Ender Perks? Sí Yo tengo quince Me, me puede... Miktia, ¿estás en casa o ya estás yendo al medio? No, estoy en la montaña Ah, ya Ah, bueno, está cantando más ahí, bueno Tú, 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 tú Ahí está en el medio, Miktia ¿Quién está en el medio? Están todos llenos, ya te pasa que no están ni la mitad La gente es más tarrana, más tarrana que nosotros Yo creo que sí nos da tiempo Alvix se fue Vale, pero estamos yendo al medio, ¿no? No a la casa Sí, pero está de paso, o sea, igual están en el mismo camino Vamos a ir a la casa, yo voy a la casa porque tengo que hacer cosas Sí, yo también, ah Estoy con... Es que... TETAL Estamos atrás, creo, tú Claro, no A la casa, a la casa, a la casa, sí Uy, estamos lejitos, lejitos Lejitos, eh Lejitos Creo que sí tenemos que llegar Bueno, estamos ahora en la granja para cuatro niveles No, porque combiné cosas, gente He combinado libros, arcos, cosas Sirvió de algo, sirvió de algo Ya fue el arco, chat, sí, creo que sí Vaya, ¿ocupas arco? ¿Dónde estás? Tengo un arco de infinidad de sobras Uff Tan, tan... Eh, cuando... Yo creo que... Luego de esto, van a activar el Nether Sí, lo más probable Sí, lo más probable Porque estamos muy llamando con T4 Pero estamos... Pero el lunes O sea, no creo que hoy día El lunes, ¿no? O si quieren que sea hoy día Ah, no, hoy día... El lunes fácil es el lunes No, no, no... Ni hoy día ni mañana, porque mañana es... Es descanso, supongo Mañana es descanso, por eso El lunes yo creo que ya puede ser Pero mañana van a regalar totem fijo Con dinámicas o cosas así Las nutrias Ah, puede ser Para los que entren Yo voy a entrar un poco más tarde Pero voy a entrar, creo Yo voy a entrar temprano nomás Y luego ya en la noche ya no entro ya No sé si un poquito o quizás no entro libre Depende de lo que hagan hoy día Si estoy como atrasado Igual siempre puedes hacer algo, ¿no? O sea, siempre puedes lutear algo Pensé que andabas en kick Estaba esperando Bueno, hay un montón de estúpidos también en barco Bueno, voy a kick en un rato, en 20 minutos Antes de comenzar Es que... Pero voy a... Voy a ir a... Es que... ¿Tu vas a ir a la montaña o a la casa? A la montaña A la montaña síguilos a ellos Yo voy a ir a casa un rato Ah va Creo Si, 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 están indo A ver, creo que ya están muteados porque están en la casa, ¿no? Ah, no estoy muteado yo, soy un huevo. Es que está más cerca. Pucha, yo no sé si voy a llegar. Tengo que dejar cosas. Yo también tengo que dejar cosas. Yo estoy yendo a la casa. Yo sí voy a la casa porque tengo que dejar cosas así o así. Necesito espacio. O sea, si vamos a querer lutear cofres, van a necesitar espacio. Sí, yo tengo que levantar totalmente lleno. ¡Corre! Yo también, huevón. Es verdad. Siempre ponen cofres, por eso es que quieren ir a la casa. Están llamando, están sirvando. Es ese on. Yo no llego, creo. Tal vez es igual que va a haber tiempo porque siempre se demoran un poco. Nos tepean igual. Le decimos al último, tepe, tepe. Sí, ¿no? No, igual en este, la vez pasada no te pearon a nadie, ¿eh? Así que no sé, pero bueno. Ah, ¿de verdad? Sí. O sea, en el Gulen no te pearon a nadie, que yo sepa. Menos 500. No lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Tiene un Wadah Ender Belt, pero... No puede llegar rápido. Tres mil. Ok, es este P, es este P. Es este P, ¿no? No creo, ¿no? O ese es tiempo de que ahí va a comenzar. No sé, la verdad. Se comenzó muy pronto. Bueno, sí da tiempo, sí da tiempo. Yo, mira, agarro un cofre. Sí, sí nos da tiempo, sí nos da tiempo. Se me cortó la luz, porfa. Más al lado. ¿Y cómo está escribiendo? O sea, que recién acabo de entrar. O sea, ya volvió, pues. Claro. ¡Oy, qué pasó acá! ¿Quién dejó eso? No tengo tiempo de leer eso, gente. Ya, lo, lo. Mando al bar de esos llamatos, gente, chico. Bueno, me llevo madera un poco, ¿no? Por si acasito. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? Bloques. O, ni cagando no. Uy, comida. Ya, no creo que me roben más. No creo que me roben. Nada más, no. A ver, ¿qué dejo, gente? Esto, 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 esto. Nada más, nada más, nada más. Nada más, nada más. ¿Tienen manzanas ahí? Dejo las deditas. Así que traer manzanas. Aquí, no voy a guardar mis deditas en tu cofre, ya. Confío en ti. Voy a guardar mis deditas acá, ya. Puta, demasiadas manzanas, agarré, güey. Robar es malo. Ya, ya, vámonos, vámonos, vámonos. Voy a dejar, voy a dejar mi manzana, espera, voy a dejar mi manzana roja. Uy, verdad, la espada tengo que dejar, ¿no? ¿Qué va con otra espada, yo? Uy, la espada fantasmal lleva, güey, en verdad. Casi me olvido. Uy, es cierto, chavales, es cierto. Yo guardé mi espada fantasmal acá. Pero murió Rubí, no sé dónde la dejé, gente. ¿Qué? ¿Qué? No me olvido nada, ¿no? Creo que no me olvido nada, creo. No me olvido nada, ¿no? No me olvido nada, gente, tampoco, por dos. No me olvido nada. Madera por las dudas, dice. Madera. Déjalo, libros. Madera por las dudas. Ya. Acá lo dejé, ah. Vámonos, 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 vámonos. Voy, vámonos, vámonos, vámonos. Y lo tres. Guarda la pala. No, si la necesite, imagínate. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. 20 segundos para llegar aún. Puto, me voy a hacer toda mis endereferas. ¿Dónde estás? Casi, yo tengo el video. Te espero, te espero, te espero, te espero acá. Yendo. ¿Estás yendo ya o estás acá a la casa? Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Puto, un creeper ahí en acá muere ahorita. Aquí no está por ahí. No, ahorita en la llamada creo, creo que no. No, ya no llego ya. Tres segundos, dos segundos. Voy a necesitar este peón. ¿Nos esperan a todos? No sé, ojalá. Estoy ya a uno o dos minutos de llegar todavía. Un min más. Ya empezó, mano. Fue bueno mientras duró. Creo que ya empezó. ¿Más tardones? Ah. Veo como cinco personas llegando a la montaña aún. Un minutito más. Ah, madre. Ya fue, mano. Te expulsó el dead. Directamente le puso el comando. Me expulsó. Ah, la verdad. Estoy viendo como la gente sube recién también. Como cinco huevones. Están subiendo. Encima me caigo. Sube, sube. Pucho, estoy en la... En la falda de la montaña. Estoy abajo. En las faldas. ¿Estás con tu falda en la montaña? La montaña está que se levanta la falda. Puta, sale un... No, esto fue. Al Hasbic acá. Corre, corre, corre. Puta, ya se fueron todos. Me iban a inventar todos ahí ya. Antonia. Antonia, ¿en qué parte andas para las Ender Pearls? Estoy subiendo en montaña. Al de montaña estoy subiendo. Ah, bueno. Me puedes dar Ender Pearls. O sea, tipo tres. Ah, ya. Te doy normal unas cuantas, pero yo tengo pocas. Yo creo que aquí no creo que... Yo tengo más. Yo te doy... Yo tengo diez. Ah, dale. Estoy en la entrada. Estoy en la entrada. ¿Pero qué entra? En la entrada de la montaña. O sea, en la... Ahí. ¿Abajo? ¿Abajo o arriba? No, no, no. Arriba, arriba, arriba. Recién llegando a la montaña, ahí estoy. Cuando subes. Pero... ¿Y qué pasa cuando se acabó el tiempo? Nada, así. Acerquense. En teoría nos tepeaban, pero todavía falta. Atención a todos. Acerquense. Están hablando, están hablando. Están hablando, están hablando. Sí, salió huella. Sí. La cedra, tío. No te encuentro, Darick. ¿Tú dónde estás, Darick? Estoy subiendo recién. Darick está abajo, pero está subiendo. ¡Acerquense! Yo te daría, pero tengo pocas, la verdad. Darick tiene más. No, no pasa nada, no pasa nada. Me he gastado para venir. ¡Un saludo, un saludo! No, escuchen. Es algo importante. Escuchen. Llegué, llegué, llegué. Escuchen bien. ¡Crile, te deja, Andalick! Me he he. Estoy aquí, este... Mictia. ¿Cine Nutria? Ah, ya le he hecho eso. Proyecciones, por favor. Ok, ok. ¡Mictia! 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 Estoy aquí. ¡Cine Nutria! Dame, dame, dame. Vamos a escuchar, vamos a escuchar, es importante. Vamos listos. Vamos listos, gente. Atención a todos. Hemos encontrado a Revil. Puta, me estoy meando. Quiero al baño. Ayer Eon pudo rastrearlo, pero Revil está escondido en un antiguo templo de un dragón. Descuiden. El dragón ya murió. Lo importante aquí es poder quitarle el cetro. No hay dragón, no hay dragón, no hay dragón. Por favor. Farfadops. Pyrr. Pasen y den los detalles. Ojo, van a ser los ledders. ¿No puedo hablar? Sí. Hola, ¿se me escucha? ¡Perú! ¡Perú! No la hay, no la hay. No la hay. Mochilazo. Alcanza lo mismo. Ok, chicos. Ahora vamos a contar detalles de la Dungeon. La primera Dungeon del desafío. Está interesante, hay nuevas mecánicas. No es correr y romper spawners. Así que les vamos a ir contando detalles en general. Primero que todo. Tema spawners. No hay spawners. O sea, sí los hay, pero son una entidad. Son como unas orbes que hay que golpearles. O con espada o con arco. O sea, es como un bicho que espadonea cosas. Pero es una orbe flotando. ¿Vamos a necesitar la fantasmal? No tengo ni idea. Llega por las dudas, llena por las dudas. Según lo tiene por las dudas, lleve. Pero yo creo que no. Tienen 200 de vida. Y hay dos clases de orbes. Hay una de color rojo. Que se pueden destruir tanto con espada como arco. Y hay otra de color amarillo que las flechas no les hace daño. Solo se puede destruir a melee. Entonces, ¿qué pasa? Acá lo que podemos hacer es organizarnos. Los que tengan mejor equipamiento vayan más de a melee. Y los que estén un poco más flojos o no sepan jugar tanto. Pueden ir más de arco. Yo tengo 8 arcos con infinidad. Así que a los que estén peor de equipamiento o no sepan jugar. Les puedo llegar a 8 arcos con infinidad. Y ya tienen flechas para tirar. Pero si no tienes poder que no dé nada. Otra cosa en general. Otra cosa en general. Se puede construir. Pará, me dejan hablar. Después lo remarto. Consta de 4 fases. Entonces, el evento. Las primeras 3 fases se puede construir. La cuarta fase vendría a ser el jefe. Más adelante voy a dar más detalles. No me entendí. Pero bueno. Lo importante saber es que en un principio va a haber un mob nuevo. Que es... Creo que es un mago que congela. No lo vimos todavía. Pero que te congela 3 segundos. Te deja completamente paralizado. No sé si es ese igual, Aldo. O quizás sí. Pero el efecto es que te deja completamente paralizado. Por 3 segundos. La cuestión es que necesita ir por lo menos de a 2. Porque puede ser muy peligroso que vaya uno solo a tratar de matarlo. Y que quede congelado. No, no me mandó. Maten todos los mobs que estén ahí. Entonces, conviene ir de a 2 siempre. ¿El mago de Yemo? Sí, creo que sí. Creo que le hacen daño a las flechas. Sí, decime. Yo supongo que spawnean el mob que tienen asignado. O sea, es como un spawner de Minecraft. Pero tiene vida. No se rompe con pico. Creo que es así. No tengo idea si funcionan las antorchas. Esos detalles no me los dieron. Pero yo supongo que va a ser un lugar con luz. Ojalá que tenga luz, porque no cagamos adelante. ¿Hay luz repartido por el mapa? Sí. Sí, no lo repite. Hay luz repartido por el mapa. Traten de, si rugean o agarran cosas de más, traten de repartirlo porque van a ser recompensados. No lo vamos a ser recompensados, ¿ok? Se sacan algún clip y después lo reclaman. Por ejemplo, no sé. Hazby que siempre se adelanta. Se agarra 10 manzanas. Si le da 5 a 3 personas, le va a dar después 2 netherite scrap. O sea, le van a dar netherite por compartir y repartir cosas. Así que... Traten de hacer eso. Va a haber una sección... ¿Cuál era la segunda fase, Piru? ¿Vos te acordás? La segunda fase es el laberinto. ¡Piru es clave! El laberinto. Sí, va a haber un laberinto. Va a haber un momento que va a haber... O sea, lo voy a decir ahora. Va a haber un laberinto donde va a haber dos secciones. Una forma para pasárselo que es fácil y otra que es más difícil. Creo que hay una escalera hacia arriba para pasárselo a la forma fácil. Y no sé si habrá más loot abajo o no, pero intentemos ir arriba porque después esta dungeon va a poder volverse a explorar. Así que si se dejan algo, pueden venir a buscarlo porque van a estar refiliados a los cofres. Así que no arriesguen la vida por un poco de loot. Van a haber wardens. Van a tener que tener cuidado con el sonido. Van a haber wardens y monstruos de sonido nuevo que detectan el micrófono. No, sí, detectan la voz, detectan el micrófono, así que también tiene que estar en completo silencio. No seas fero. Va a haber la tercera fase. Unicornio nos va a ayudar. Es un poco spoiler, así que vamos a esperar a la explicación de Unicornio en el momento en el que lleguemos. Y otra cosa, bueno, me está diciendo acá Ale por pinganillo, no se vale usar Discord en todo el evento, solo el voice chat. Para que tenga gracia la parte del warden. Así que no se puede usar Discord. No seas pendejo. Eh, nada. Eso es, primera fase supongo que serán monstruos con las orbes. Acuérdense, las de color rojo se pueden romper con cualquier cosa. Las de color amarillo solo se pueden romper a melee con espada y golpes y eso. No funcionan los arcos. Va a haber un mob que congela. Traten de ir a dos. Te congela durante tres segundos. No podés hacer absolutamente nada durante esos tres segundos. Se puede construir, se puede poner agua. Mario, Mario, ven, ven, ven. ¿Qué más? Y bueno, la tercera fase es un barco, no tengo ni idea. O sea, se pueden poner, pero no sé si se pueden poner bichos dentro. Eh, y la tercera fase es el avenito. ¿Se puede usar Ender Pearls? No le pregunté a Ale eso. Supongo que sí. Lleguen a Ender Pearls y eso. Ah, te inmoviliza tres segundos, pero está en muchos segundos congelado. Te tienes que quitar lo congelado con un Quick Time, me dice Ale 4. O sea, se ve que tiene una mecánica custom de que no solo te quedás quieto. Tenés que, supongo que apretar teclas Quick Time o espamear la barra espaciadora. Pero parece que no es que se va así nomás el congelamiento. Pero bueno, es conveniente ir a dos. No, 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 no. Y bueno, en la tercera fase hay Wardens, así que cuidado con eso. Ya en la cuarta fase Unicornio nos va a explicar bien eso. Y al final hay un jefe que más adelante explicaremos cómo funciona el jefe. Tanto bien, claro, yo ahora bajo y puedo repartir los arcos. ¡Oye, Darik! ¡Oye, Darik! ¿Estás en Discord? ¿Estás en Discord? Yo te tengo de la cartolina, amigo. Bueno, escucho un segundo. Dime, vos, ¿qué te hablo? ¿Hay algo más ruido? Escúchame, este... Igual no hay mucho más que explicar. Hay que estar juntos, hay que estar juntos con el... No, no creo que nunca más. Sí. Eh, lo que sí que querré. Sí, ahora vamos a... ¡Ey, loco, loco! Me dio un miedo. Repártanse las cosas entre ustedes, guacho. No podemos hablar. No podemos hablar, boludo, por favor. He muteado todos los cuchas, sumales de acá. ¡Mutealos, mutealos! ¡Pedro, Paulet! ¡Hola! Ok, que vengan todos a la llamada. Cinco minutos, dice. No, pero cuando comience no se va a poder, ya no, sí. Ok. ¡Oh, el jabón! Ok, este... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya saben que no se puede usar Discord, así que... Tenemos que estar juntos, juntos, juntos para ayudarnos. Tenemos que estar juntos, sí, dale. Ok. Oigan, yo no traigo muchos bloques. ¿Alguien tendrá bloques que les abren? No sé, ve preguntando. ¿Qué pasó? Bueno, entidades... No sé, no sé. Solo con... Este... Puchas, se me murieron todos. ¡Oye, Grav! ¿Es Enderpearl? Dime, 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 dime. ¿Qué anda ahora? Y hay... ¿Qué me dices? No estás hablando por el juego No, le digo a Mickey No, te di enderpearl ya? Sí, sí Ah Bueno, sí, ¿verdad? Este... Graff, este... ¿Sabes qué cosa? En la hora de hablar, viste que dice... Que nos van a escuchar los mobs? Sí, sí, sí En la V, viste que dice... ¿Viste que dice... Microphone, volumen? Hay que bajarle eso, si no cuando... Cuando estemos en esa zona Ah, yee, 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 le bajamos todo Le bajamos un poquito Le bajamos al 20 Algo así Sí Ya, normal Tres minutos son Creo que no están ahorita, por favor Ah ¿Y si le van a...? Ah, de montaña Eh, les he introducido el muteo para... Para... Para ver que les introducen así los demás Dime Pero están muteados ¿Qué cosa? No tendrás para lo que es que te sobran Sí, te doy un poco No, te doy 30, mira No tengo mucho mobs Ah, gracias, gracias Listo, listo, por favor Creo que se los agarró En modo arco No, sí, sí los agarró Aquí no ¿Sí o no? ¿Sí o no? Nos juntamos Nos juntamos Nos juntamos todos... A un ladito A un ladito Para ir juntos Tres minutos Tres minutos ¿Tres minutos? Tres minutos Sí, 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 sí Tres minutos ¿Cuántos fotos es tu palpitas? No, deja tú Se van a ir a meter a darse vergasos O se no es ese sí Yo tengo 10 Si quieres te doy más juntas Tengo yo un stack Un stack y 7 A ver si me puedes dar los 3 No se ¿Dónde estás? Acá, 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 acá Se lo agarro, huevo Lo tengo, lo tengo, lo tengo Te voy a dar el CDMX Cuidado yo, debí Cuántos bits por un total ¿Bits todavía? 100.000, pues, no, 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 no Baratito, baratito Si, se me mató Mi sim, mi sim me mató 100.000 En tu vida, gente, te he matado, ¿no? Esto van a ni cagando viendo a mí, está teniendo En tu vida, es lo que te he dicho En tu vida no tiene milímetros Más, más, más fría Más fría Más fría, fría, fría El que a mí me dan su, no más fría Ojalá y vamos Y te he animado, que a mí me dan su Ojalá, la veo muy cabrón Pum Preparado, preparado. Escúchame, bájate el volumen del micrófono en la parte de los wardens, eso. O sea, le das a la V y bájate el volumen para que no te escuchen los mobs también. Solamente en esa parte. Eh, ¿cuál? Ah, ok, ya vi. Micrófono, volumen, dice. Va, va, va. Uff. Oye, ¿cuáles eran los monstruos que sí se pueden matar con arco? No, eran los spawners. El spawner rojo se puede disparar con arco. El spawner amarillo, solamente espada. Ah, ok, ok, ok. Era así, ¿no, gente? El rojo se le puede atacar a todo. ¿Tienes mucha comida o no? Food, food. Eh... ¿Eso? Toma, sirvi. Oigan, pide la ayuda a los pros, huevo. Alguien le pico, me dio cinco papas y Sprint me dio medio stack de zanahorio dorado. Ah, no, no, no. A medigar, a medigar. Ahí están. ¡Winny totem! ¡Oh, realmente me los dio! Tengo flechas, ¿y alguien ocupa flechas? Tienes diez totems por ahí que te sobren. Totems? No, perdón. A ver, la Farfado. ¿Pero quieres matar arco, o zanahorias? ¡Pero queres matar arco o zanahorias? ¿Tienes uno de roca? ¡Oh, no, no! No, tengo flechas Lo necesito, puedo... No... Comida Sí, sí, toma comida No tenia ninguno de roncos Sí, comida, para ti ¡Gracias! ¡Hey! 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 Un poquito más de ender Puede ser ¡Gracias! ¡Esperin, tienes comida! ¡Esperin, tienes mensaje! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Por favor Ya nos estamos retirando ¡Ahora, una, una, una! ¡Exactamente donde ir! ¡Ahora, gracias, gracias, gracias! ¡Siga a la cebra! ¡Ponete, pinche mojo! Ponete, ponete, ponete ¡Ponete, ponete! ¡Ponete, ponete! ¡Ponete, ponete! ¡Ponete, ponete! ¡Ay, cabrón, tío! Casi me muero por ver el chat, que voy a saber que hay un creeper ahi Casi te vas, un segundo mas si me moria puede ser, si me quedaba ahi Por que se tira la gente, que necesidad de llegar tan rapido Díganmelo a mi, oye hubiera sido la caga de morir antes de llegar Osea, la risa no hubiera faltado Bono trabuco, muchas gracias por tu sud, bienvenido venido, muchas gracias papi Sonolo tambien, que nervios, otra vez mas con sonolo Agradecido, agradecido Va re lento Hablo, hablo Ah, ese es que me atrae a un dragón Lore Lore, lo escucho muy bajitos ahora, o los que estan alrededor mio no estan hablando Ahora siento que los escuchan muy bajos, no es que los extrañe pero Puta, perdí mi agua Perdí mi agua Por que vamos a... Oh my god, D Dungeon Vamos, vamos amigos Oh my god Me dale las patas Eh bueno me traje 64 manzanas donadas Bueno me alcanza Toma ames, we te falta, we te falta otro style ¿Alguien tiene manzanas? ¿Alguien es muy amable? Si Estoy comiendo pura manzana de oro, ya me las acabé Pues quieres crap wey Si Pónganse unos corridos, Nutriaz Un portalcito, si wey Claro, esto lo traje uno a esta que va a estar No, no traje uno a esta que va a estar Mil metros Bueno, mil bloques hacen de una Si, no Si Pendejo What the fuck, what the fuck, what the fuck, what the fuck What the fuck, what the fuck Tú sigue corriendo, no importa que suene Pendejo se cree, pendejo No, como ya vi un creeper y ahora si me la creí wey No, como ya vi un creeper y ahora si me la creí wey No, como ya vi un creeper y ahora si me la creí wey Al final no No, ni modo Puto no tengo madera, de verdad, voy a sacar madera creo No creo que Y donde queremos que le das Aquí nos haría falta en este momento Mételo a la serie, mételo a la serie Tiene copy Me quedé, me quedé Me estanqué Me estanqué ¡Me estanqué! ¡Oye, me puedo haber subido al barco de un weón! ¡Ah! ¡Loot! 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 ¡Loot muchachos! ¡Loot! No sé ¿Qué pasó? Espere, espere, espere Espere, espere Sobe, sobe, dale Las nutras están... Dos veces han muerto las nutras en mi cara Tengo Jun, que tengo armadura nueva Tengo cabeza de creeper Yo tengo Ballesta, Tintes, Verde Tengo arco poder 5 De las nutras Me cagando, de verdad Rompale barco a los demás Con los pases, no se puede A ver, voy a intentar ya Ataque se rompe el interior No, 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 no A que bien chuca, dale, cuando están moviendo los dos Voy a intentar, coches El repetre mabeo No se activa No puedo No llega mi huevada Ya me llegaron ya, a los que están atrás No, ya fue, no No, 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 no deja voltear, no Como tal Si, no me deja voltear Ya fue Llegamos, llevamos el barco Eh, no traes hambre, wey Oye, pues tengo que limpiar el inventario igual, no Tengo pura huevada Tinta verde para que quiera Pero bueno, yo pasé por ahí, no, me estaba caminando justito Peruano promedio Vale, vale Pues había agua, wey Igual tengo Fear Falling, así que ya no me preocupo tanto por las caídas Al menos no en esta dungeon Oh, mira la dungeon, weyvon Está goti Está goti La verdad está goti Bueno, vamos a limpiar Ahora reparto ¿Cómo vamos, Bunny Shed? Escudo, mira Un escudo así Dos escudos Dos escudos Toma, te doy un poco de más Ese es un clicker, weyv Gracias, gracias, parfa Uy, no se puede decir besos Nooo, no se puede decir besos Nooo, no se puede decir besos Eh, 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 eh ¿Qué es la entrada? Oh, gracias ¿Ya pasó? Thank you Muchas gracias ¿Qué necesitas aquí? ¿Qué necesitas tú? Pide por esa boquita Pide por esa boquita Eh, ¿la bandana se la puedo poner ahí? ¿Cómo se la pusiste el escudo? Una flor, señor En la mesa de crafteo creo Dale, dale Algo bueno, algo bueno Órale O no No me acuerdo, le encontré a ti en realidad Creeper, Creeper, Creeper Creeper, Creeper Culeo 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 Oye, Farfa y al escubialato Farfa Ah, huevo Creo que nos trolleó Farfa Ya se la agarraron, wey La cagada que son Sex ¿Ya se metieron? ¿Ya? ¿Ya comenzó? Vamo 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 Explica ZapNave Explica ZapNave Explica ZapNave Gran arco Gang, bang Gran 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 ¿Qué es? Con la No hay Que la muerte Que la muerte ¿Quién no tiene protección 4 todavía? Yo 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 Tiene la voz Voy a agarrar Quien no tiene buena espada Importante también Ocupo algo Yo tengo filo bono Le voy a agarrar A Bullshit A Daniel A Tony A mi Un arco y una flecha Oigan, drop bien mi espada ¿Alguien la agarró? Mi espada Cuidado, cuidado Eh, mi espada Enderpearls No mami Oigan, alguien drop bien mi espada ¿Qué? Un arco ¿Qué? Le voy a dar arco a ellos Camarada ¿Te atras cubriendo? A ver, uno puede aguantarse las ganas ¿Qué? ¡Eso! 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 Esta era daño ¡Ah! Ya se habían metido Ya se me habían metido ¡No, no, no, no! Pero venga, para acá atrás ¡Puta, esta lag, weón! ¡A lag! ¡No! ¡No! ¡Fuuuuck! ¡Ponme a mi, por favor! ¡Ponme a mi, por favor! ¡Yo a mi, yo a mi! ¡Sí, por favor! ¡A mi también! ¡Más chingona, lanternos! Confío que me... Arfad, creo que lo que me tiro Pero yo no tengo nada, se me convierte entonces Se ve bueno Confío en vos, hermano No tenés el poder Escuchá, eso hace un año Me falta una flecha, si tiene Gracias, paz, chingo de gracias, amigo Voy, voy, voy ¿Por qué no podemos apretármelo? Hola Vamos, Piru ¿Alguien trae una de estas? Vamos, carajo, vamos ¿Alguien trae una de estas? ¿Alguien trae una de estas? ¡Pariu! ¿No se agarran las cosas? ¿Dónde estás? Espada extra, alguien Hay un confro ahí, más al aracos Por lo que no pasan las armas Vení Farfa ahí Se repartan las cosas Se agarraron todos Al aracos Al aracos No quiero ser gorra, boludo Pero bueno Hay que esperar Que Farfa tenga los arcos Nef, ven Tengo tu arco, ven Para que tengan cama No sirve nada la cama No sirve nada la cama, ¿no? No sirve nada la cama, ¿no? No sirve nada la cama, ¿no? Mientras no pasen para allá, boludo Que arranca la dungeon Está todo piola No digas eso, no digas eso No, no sirve nada la cama No, no, no No, no, no ¿Ya escuché su voz? Aquí está, aquí está Pobre Zapna Ahora se va a sentir mal, boludo No, están exponiendo zombies ahí Aléjense que están exponiendo zombies Aléjense, aléjense Vuelvan, vuelvan, vuelvan Mira, la cantidad de sueños Están saliendo ahí, boludo Sí, gracias Bueno, ahora sí me falta Sí me serviría más Ah, mío, qué boludo Sí me serviría más Ah, ¿por qué no hacen caso? No entiendo ¿Por qué me das tu basura? ¡Tiro por otro! ¡Voy a llorar! Podríamos motivos hace rato Chévere la excursión escolar Oye, literalmente parece eso, ¿no? Literalmente parece una excursión escolar, güey ¡Hola, verga! ¿Qué pasó, qué pasó, muchachos? ¡Ah, de Cravalo se ganó! ¡Ah, no! ¿Qué hace el alf? Sobre él me hace mucho Le dice a Nubia ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Mano! ¡Mucha, güey! Voy a dar mano, ¡mátate! ¡Y go kick! Voy a final No, voy a hacerlo acá Voy a hacerlo acá Voy a hacerlo acá El único vende que voy a hacer en Twitch ¿Ya comenzó? ¿O cómo? ¡Ah, ya comenzó! ¡Puta, avísenme! ¡Salud del gaso! ¡Bueno, qué ale hizo! ¡Muchachos! 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 ¡ cubic! ¡Maten el mechó! ¡Maten al mechó! ¡Ya está yendo! ¡Ya está yendo! ¡A la veo ya! ¡El tipo de creepers! ¡Huegos está largo! ¡Le van a pegar! ¡El cuadrado, el cuadrado! ¡Tiene que romper el cuidado! ¡Pero la amarilla se puede dar también con esto! ¡Emprezó la trajatera! ¡Lo van a matar al... ¡¡A la miercoles! ¡El cubo de agua! ¡Los cubos de agua ponense! ¡ cuidado, muchachos! ¡Y si metimos de una! ¡Muchachos! ¡Muchachos! ¡Es un minuto! Creo que hay un cofre Con agua, con agua, con agua Hay que botar un chico de agua ¡Hueo! ¡Más exagerado! Puta, no hay ni pincho, ve No vale la pena, la verdad Había que... ¡Date la rueda! ¡Velocidad! ¡Pura huevada! ¡Los datados revisen la espalda! ¡Revisen la espalda! ¡Revisen la espalda! ¡Revisen la espalda! Puta, cuantos creepers Es que salen demasiados, ¿no? ¡Un flashbang! ¡Un flashbang! ¡Cuidado! Hay otra cofre Ah, no es el mismo, no es el No sé qué es esto Explica Farfa, ¿qué es eso? ¡Farfa, qué es eso! Cuando llegue la parte de los creepers cargados Si tenemos que golpear eso Con espada, va a ser la caída ¡Es raro! Sí, sí, sí ¡Vamos! ¡Vamos! Parece techo de calamina ¡Vamos! Parece techo de calamina de pobre cuando llueve XB ¡Ya, ya, ya, ya! Es verdad, ¿eh? No, ya está roto, ya está roto Está roto, escogido Está roto, está roto ¡Abajo hay muchos creepers eléctricos! ¡Cuidado! ¡Abajo hay muchos creepers eléctricos! ¡Abajo hay muchos creepers! ¿Y abajo qué más hay loot también? ¡Está roto, está roto, está roto! Puede que se han costado los creepers, no Voy a hablar de que meterme ahí Aparte para el loot que hay Yo creo que el loot peor va a estar abajo, gente Casi que el último siempre hay loot peor ¡Echa, echa, echa! Esas weas son... Es que no me gusta dejarme el F3 más B porque igual me confundo con los demás jugadores ¡Bombs! ¡Jala, a ver! ¡Cofres! ¡No, man, no lo puedo ir! ¡Sí, creo que en todos hay solamente así como pociones! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que los mates! ¡Abra! ¡Oh, no! ¡Holo, mierda! ¡Holo, que haces solo barco! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Corre, corre! ¡Puta! Aquí no, no, no... Aquí no puedo ponerme el... ¡Huevón! 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 ¡No vale la pena! No voy a la de pegar, no voy a la de pegar No, no, solo hay pociones No hay nada, no hay nada Cuidao, cuidao, cuidao Es el que no estaba apuntando, apuntando a la cara La verdad no hay nada interesante, solamente había pociones Estamos acá adelante vamos Y ahora... Cuidao más adelante muchacho No, no, no está, no está Pociones, digo, flechas, no Me han looteado todo, huevo Todos los cofres son malos, no? Si, huevo, solo hay pociones O abrir los que ya estaban abiertos Se metió velocidad bien al arco No Y voy a poner velocidad en el momento de los warden Para ir jistear más rápido El ataque se agarra todos los cofres Me encanta el silvete Me encanta el silvete Me encanta el silvete Me puede meter, no se puede meter Viene el zombi, viene el zombi Viene el zombi, viene el zombi Viene el zombi Oh la verdad Alguien enviado el ender, no hay nada No hay nada, no le peguen nada más No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Sigue escuchando que explotan este Placron y no sé de dónde Somos unos pendejos a ponerse en la pared Somos unos pendejos Somos unos pendejos Bueno A ver se rompió Lo que puede cagarnos aquí es el lag también No hay nada No creo que haya nada, no? Es para ir y jockey Se pueden tener que sacar todos los cofres La cagada Cuidado Flashbang No tienen nada los cofres No tienen diamantes Cuidado Creepers Cuidado huecos 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 Cuidado con agarrarlas Cuidado Uy Zapnap, como estas? Esperense que se abra, no le hagan daño Cuidado Ojo ojo Que pedo churro No esta destruido Cuando se destruye desaparece Cuando se destruye desaparece Escucho puro este No se cuando se abra, cuando se abra No deja hacerle daño Porque esta cerrado Cuando se abre deja hacerle daño Si, no le hagan daño para que se abra No le hagan daño, no le hagan daño Cuidado cuando se abra por encima Cuidado 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 Es que sigue abierto Pero Nada, no? Puro bait Puro humo, los coprecitos Si, no hay nada Si Están vacíos Buena pinche farfa Se me caigan Cuidado Se me caigan por acá Cuidado Dariq Que me caigan por acá Quédate quito Dariq Que va a caer un pozo Va cerca de Ong A Ong non le hacen nada No guerra Cuidado con el Gumban Tenemos un Gumban cerca Cuidado Jajaja Tenemos un gangbang cerca Jajaja Gente no soy el unico huevon No soy el unico huevon No soy el unico huevon que estaba hablando asi Uuuuuh ok 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 Doble abajo Uh estos que hacen? Claro como no saben que hacen y si se cagan De mierda tambien Que coña es? Ah son Ravagers Ah son Ravagers Y son los nuevos bichos a los que te congelan Estas a los que te congelan ahi Uy cofres 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 Fuera impulso de idiotes gente o no? Puta no te pase huevon Primer pendejo Primer pendejo Primer pendejo Primer pendejo Como si? No vamos bajando a nada La salud Ok les Fanta mas Mantenlo Mantenlo Saca la espectral Ya 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 Yo traigo la espada Cuidete elante Cuidete elante Me tengo por la huevada Quien tira un espada Quien tira un espada Despiro 3 Cuidete el hayo Mate matamos Mate matamos Cuidado cuidado ¡Desparen! 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 ¡Tenemos que limpiar esos creepers antes de empezar a atacar la...! ¡Deme flecha! ¡Deme flecha! ¡Deme flecha! ¡Deme flecha! ¡Deme flecha! ¡Desparen! ¡Desparen! ¡No tengo infinidad! ¡Desparen! ¡Pasan de a poco! ¡Apartados! ¡No! ¡Pero diría esto de Harle! ¡Vámonos! ¡Se tiene que abrir! ¡Vámonos! ¡Mejor vámonos! ¡No! ¡Debajo vámonos! ¡Yo diré que... ¡Vámonos! 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 ¡Lo rompieron! ¡Vámonos! 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 Es verdad que se pepeaban, wey, por segundo Puta madre, son Bokers Con flecha nomas, no me queda yo Oh la burga, voy a ir a un kilógrano Texas, cuidado ¿Quién tiene la espada? Estoy rompiendo, hay que romperlo Eh, fantasma, espada espectral No tengo espada, no tengo espada Maten, maten, maten Ya la tengo, ya la tengo Ahí, 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 ahí Ahí está, ahí, ahí, ahí Sasa zague Yo, sasa zague Yo Tú vio Flesh Run, Flesh Run Si no se acerquen a la pared No se acerquen a la pared El tótem No, el tótem No, el tótem No, el tótem ¿Para qué se habla? ¡León, me salve! ¿Qué es lo que hay que salir a la pared? ¿Vale, amigo? Ya, 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 yo digo que hay que salir, ¿eh? ¿Qué es lo que hay que salir? ¡León, vete a la vera, eh! ¡Vamos, vamos, vamos! Ok, vamos, vamos, vamos El Kiri Ah, amigo, que ya mataron a todos O sea, que ya... ¡Mira qué es esto! Ya se agarran todos los cobras, güey No, no hay manera Bien, 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 bien No hay manera Mira, hay un confrayado, güey Puede ser, puta madre Concha ¡Corre, Dari, corre, Dari! ¡Vamos, viento! ¡Ah, la verdad, me congelaron! ¡Ahhh! ¡Gol, madre! ¡Ahhh! ¡Gol, mago! ¡Gol, mago! No, solo, también te ensegueras, ¿no? También te dale, youtube Porque no te ami por mí ¡Ah, de puta madre! ¡Oh, qué dura! ¿Cuánto duró esta mamá? ¡Ahhh! ¡20 segundos, creo, eh! Ok, ya estoy, ya estoy ¡Tambia el espada! Ya, es que todavía hay el espantámas ¡Chelo hacia atrás tienes uno! ¡Qué! ¿Qué? ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Un qué? ¡Flashbang! 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 ¡Ojo! Bien, bien, bien. Ya, ya, chill. Nada, huevón. Nada. ¡Pero rompan la cosa antes de lootear! ¡Dios mío! ¡Amigos! ¡No estén looteando! ¡Espérense! No vamos a cazar a nadie, wey. No le doy lo peor. ¿Es esta la siguiente stage? ¡No sé! ¡Aro no! ¡Aro no! ¡Aro no! Cuidado con la medusa, es una criatura letal. Si no se va en grupo, lo mejor es que dejes acabar con ella lo bastante posible. Pero eso te convertieron todos en piedra. No me sueltes! ¡No me sueltes! No me sueltes! ¿Había algún toque malo o no? Nada, ¿no? No, no había nada. Bueno... Ah, este es el nuevo que te congela. Ah, te convierte en piedra y tienes que empezar en el espacio. Es como unos bichos que había antes en el desafío 2. ¡Nos vamos a esperar a los otros! 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 Este es el que te atreja, si lo ves. Oh, ok, pero... ¡Se ve en este chat! ¡Se ve en este chat! Hoy no hay nada, eh. Literal, no hay nada. Aquí no hay nada. Pero con calma igual, con calma igual. Chil, chill, chill. Avancemos, avancemos. Espere, espere, espere. ¡Flecha, flecha, flecha! ¡Flecha, flecha, flecha! De lejos, de lejos, sí, sí, sí. Está ahí, está ahí la vuelta. Bueno, bueno. Bien, bien, bien. No sé si hay otra, eh. Son varios, son varios. Es un nuevo mob, creo. Aquí, aquí, aquí. Aquí, 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 aquí. Sí, 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 sí. Ah, 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 ah. No tengo que arreglarme. No tiene nada, güey. No, no viene, no viene. Güey, no hay loot, no hay loot. 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 ¿En los dungeons? No. Oh, cuidado, cuidado, cuidado. ¿Para dónde, pa' dónde, pa' dónde? ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, careful, careful! ¡Corre, careful, careful! WTF? ¿Dónde hay piedra? ¿A mí me transforma? Uy, ¿cómo te ayudo? WTF? Chill, chill, chill. Le tengo que dar espacio. Pero cóbrame, 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 cóbrame. Le tengo que dar espacio. Bueno, tiraste tu espada. ¿Qué le vas a querer? Espacio, espacio. Cuando los atrapes, espacio. Son muchos, son muchos, ¿no? ¿Estás a mi directo? Ey, mi espada, mi espada, ¿qué? ¿Los atrapados a mi? No, santa, santa. Yo tengo que dejar de acá. ¿Estás listo? No, 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 no. ¡Estamos malditos, estamos malditos! ¡Gracias! Cuidado. Cuidado con los ojos. ¡GREEP, GREEP! ¡GREEP! Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Con arco, con arco, con arco! ¡Fuego, químelo! ¡Fuego, químelo! ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿No hay nada? ¿Nada? ¡Me usa! ¡Me usa! ¡Me usa! ¿Le di? ¡Le di! ¡Mantarla, no! No baja nada, pero creo que lo que gaga es cuando te congela Supongo Eso más otro juego ¿Pero qué va? Son 3 segundos hasta que te inmovilice En realidad, no es que te inmovilice 3 segundos ¡Oh, la verga! Medusa, no lo vimos ¡Estamos solo, creo! Nos tenemos que hacer un toque, me parece ¡Sí, sí, sí! ¡Estamos solo! ¡Reúnanse! 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 Gente, avancen, avancen! ¡No se quedan atrás! ¡Son 3, son 3, son 3! Ayuda, 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 ayuda ¡Ayuda! ¿Están avanzando? ¿Para dónde es? Lo peor es que nadie sabe por dónde... Es un laberinto, dijeron que iba a haber un laberinto Miniatura, miniatura, gente Creo que no puedes hablar cuando estás hecho de piedra Mira, lo pusieron a la derecha ¡Vuelvan, vuelvan! ¡Vuelvan! ¡Vuelvan, vuelvan! ¡Vuelvan, vuelvan! ¡Vuelvan, vuelvan! ¡Vuelvan! ¡Vuelvan, vuelvan! ¡Eee! 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 ¡No, pinche viejo! ¡Va a explicar! Gracias viejo verde ¡Para que el fío gritaba este güey! No hay nada Es que no hace caso a nadie ¡Aca, aquí, hola! Quiero, quiero explicarle a la medusa porque ya me ha congelado dos veces Vale, 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 vale Se crece, soy yo La medusa tiene... La medusa tiene un rayo que te congela ¡Cuidado con el guarden! ¡Ahí viene el guarden! ¡Ahí viene el guarden! ¡Ahí está la verdad! ¿Pueden hacer silencio, por favor? La medusa tiene un rayo que te congela Pero tenés hasta tres segundos antes de que te congele ¿Qué pasa? Una vez que te congela Tenés que spamear la barra espaciadora Tenés un quick time Que tenés que spamear lo más rápido posible la barra espaciadora Pero se duró una madre, se duró Creo que no puedes hablar cuando estás congelado, eh No puedes hacer nada, no te puedes mover No te puedes mover No, sí, sí puedes hablar No te puedes mover, no te puedes comer manzana, nada Lo que tienen que hacer es Lo más rápido de apretar... Cuidado Lo más rápido que pueden apretar la barra espaciadora Si no apretan la barra espaciadora se van a quedar congelados Ok, pará, hay algo más, hay algo más boludo Ew, si ven, Ew, si ven alguno que está, coso, está convirtiéndose en piedra Tápenlo boludo, tápenlo que Si vos te pasas un bloque Literalmente si pasas un bloque, se cancela Tira el speed Tira el speed Tira el speed Si ponen un bloque en frente de ustedes Si ponen un bloque en frente de ustedes Tira el speed Ok Ah, se ponen un bloque Ok, ok Les tiro el corazón Les tiro el corazón De nada, de nada Jajajajaj ¡Ahora! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Todos muteados, que hay guardia! A la verga ¡Cállate tú! ¡Cállate a la verga! Celeste ¡Vamos! A la verga ¡Vamos! 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 ¡Cállate! ¡Ey! Agachense si escuchan un sonido de esos Pueden ir caminando normalmente boludo Bye bye Ah, pueden caminar normal Ah, vi siempre con jugos, me lo hicimos como huevón Por acá? Me dijeron que en la lint había Wardens, no había Wardens Concha But no dice no, no hay un contador Ok, toda altura tiene que ser el bloque Otra 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 Toda altura avance Bloque, bloque, bloque ¡Maldita boleta! ¡No puedo verlo! ¡No soy una mierda, no soy una mierda! Creepers guarden Los Creepers guarden Cuidado, cuido, cuido ¡Vamos atrás del bloque, güey! ¡Vamos con los pros, güey! ¿Por qué vengo con los pros? ¡Vamos, vamos, porque somos pros a la verga, charlitos, a la verga! ¡Team Pro a la verga! ¡Team Tryhard! ¡Aráña, aráña, aráña! ¡Me lose, me lose, me lose! ¡Me lose, me lose! ¡Me lose! ¡Me lose! ¡Ataca en el face! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Flash run, flash run! ¡Aráña, aráña! ¡Ataquen araña! ¡Bien, bien, bien! ¡Aráña, aráña! ¡Inquierda, no! ¡Sigamos a farfa! ¡Sigamos a farfa! ¡A farfa, a farfa! ¡Sigamos a farfa, amigos! ¡Ah, de mierda! ¡Por acá, por acá, por acá! ¡Ah, por acá, por acá! ¡Derecha, amigo! ¡Derecha, hay cosas! ¡Uy! ¡Uy! ¡Bien grande el lugar! ¡Sí, sí, sí! ¿Para cuándo llegamos? Bueno... Hay una mirusa por aquí ¡Oh, flashbang! ¿Me está viendo a mí? ¿Me está viendo a mí? ¡Bien, bien, bien! ¡Llecha! ¡Ah, de mierda! ¡Llecha! ¡Hacen a farfa nomás! ¡Eh, da farfa acá adelante, gente! ¡Alla! Dale, Farfa, tú sabes por dónde es, ¿no? ¡No tengo ni idea por dónde es! ¡Ajá, pero ahí está arriba! ¿Escucharon los chilladores? ¡Hay gente arriba también! Creo que debemos ir... Ok, olvídalo, entonces. Vámonos. Yo digo que para este lado, eh. Para este de acá. Para el otro lado. Hay gente arriba ya. O sea, por donde venimos debe de ser. Porque ellos no nos adelantan. No, no se queden atrás, no se queden atrás. Se viene Warden. Ya yo gasté una velocidad, pero siento que ya había sido lo de los Warden. Me queda uno más. Me queda solo uno más. No había nada. Acá no hay nada que parece. No hay nada. A ver, a ver. Es que... No, no, no me acuerdo, güey. Yo soy pendejo. O sea... No, que hijo de puta. Solo me acuerdo que estaba aquí con ellos, pero luego dijeron... Farfa está allá y me fui con Farfa. ¿Para dónde? Aquí al fondo, yo creo. ¿Este no es la entrada? Ahí, no. ¿Aquí es la entrada? Este es la entrada, creo. Este es la entrada. No estará en el centro. Sí, puede ser. Chicos, en una maz. En una maz. En una maz. De wey. Cuidado, cuidado, cuidado. A lo mejor está ahí. No, no estoy precargado. O sea que hay una subida, y arriba se recién estábamos warning. Esa es la vaina. ¿Dónde cojones es? No sé con la pija amigo. No, no, no. Yo tengo X-ray así por hacer una acción de esto. Mira, ya está onda, mira, ya está onda, mira. Ah, la verga recién Te quedo nadie atrás, ¿no? Sí Gracias, huevón Ostras, Pedrini, mano Hostia, puta, me cago en la puta Como si fuera algo, mi amor Una botella de agua, ¿verdad? ¡Shh! ¡Shh! ¡Agachados todos! Agachense, bonitas Escucha a todos, escucha a todos Guarden Es la primera, van Va una ¡Pueden hacer espacio! ¡Pueden hacer espacio! Hice subida, hice subida Hice subida aquí, chicos Hice subida aquí Cuidado, ¿eh? No, son tres chidos para que aparezcan Ya sé, pero cuidado igual Hay que romper el spawner, amigo Eso viene más fácil Es por arriba ¿Es el único camino? ¿O está que me siguen pensando que yo sé dónde estoy? ¿Quién activó? Segundo Uno más y aparece Uno más y Aparece, aparece No pissen los sensores Que eso también los activa No pissen los sensores Corre, cucho, su maripón Atrás, atrás Atrás, un toque atrás, chicos Caminando ¡Cáete, cáete, cáete! Corran, huevón No vamos a morir ¿Dónde estamos? Ah, apareció uno por atrás También, creo Aparece uno por atrás, también, creo Creo que no saben que comer, también cuenta como ruido este huevon Puta madre si me vea... Ah... Puesto este... Puta acá un creeper cargado, sería la cagada Un flashman aquí, sería la cagada Se van a caer weón Y luego me va a caer yo Me voy a caer y yo Ahí ese Esta ya la vi está abajo Ha ido otro más allá Este es un creeper de guarden creo eh Por el hueve por el... Por el hueve por el... Por el hueve por el... Llegué Ese es el boss, acá es el boss Acá es el boss El boss final bátenlo No lo puedes explicar no? No maten, no maten Ese es el boss No eres... No eres tú? Un miniatura, miniatura Un miniatura, miniatura Un 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 miniatur Un miniatura Ya estamos todos, caballo. ¿Qué? No, esperen un momento. No, no, he hecho la news, la verga. ¡Járate, járate! Yo voy a traer a ti, yo voy a traer a ti. ¡Járate, járate! Necesito que me escuchen, necesito que me escuchen. A ver, a ver, a ver. Pero ya no aguanta, aguanta, aguanta. ¡Silencio! Necesitamos... Unicorno y yo vamos a hablar, ¿ok? Y yo voy a hablar. Y yo voy a hablar. Sí, se llama ñop. Acá hay un nuevo Warden. No, no me rompan el bloque. Acá hay un nuevo Warden. Que es... Un Warden que te instaquilea, básicamente. El Warden ya después te instaquilea, pero... Este es mucho más agresivo. Y escucha absolutamente todo. No hay que hacer ningún ruido. Recién hicimos mucho ruido. No hay que comer, no hay que poner bloques, No hay que hacer ningún ruido. No abrir copes, no abrir copes. Tampoco... Escucha Farfa, tampoco deben hablar. No deben hacer ningún movimiento extraño. Cualquier cosa es imposible, ¿no? Y si alguien... Y si alguien hace un ruido, déjenlo morir. No queremos que los arrastre a todos. Déjenlo morir. Si tienen la detección de voz del... Ahora de... Que por defecto no viene activada. Del bocha, sáquenselo. Y no haga ningún ruido. Literal, lo único que tienen que hacer es... Shiftear y seguir al unicornio, ¿ok? No tiene que hacer nada más. Si alguien hizo ruido, se va a morir. Es así de simple. Literalmente hay que dejarlo en su muerte. ¿Entendieron? No hay que hacer ningún tipo de ruido, literal. Están mintiendo. Necesitan que traduzcas en inglés. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí se ve, con flechas, con flechas. Así que... Intentemos... Ser... Menos ruidosos. Yo me sé el camino, pero... Necesitan seguirme y hacer una fila conmigo. Además, aquí tengo una poción que nos ayudará con la caída. No eres mi fiesta, güey. Una poción. También funciona por proximidad, tipo, si estás cerca. O solamente es... únicamente ruido. No, no es ruido, nomás. Solamente ruido. Dale, dale, dale. Igualmente no te acerques. No, pero si no tienes de otra, pues tampoco... ¿Cuánto dura, cuánto dura? A la perca, a la perca. Se cayó un huevón. Por mi edad no recuerdo. Puta, se le guarden ahí a Lovilla. Pues bajamos, ¿o qué? Pero la poción... La ponte, la ponte. Ya no la dieron, ya no la dieron. Bajara, 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 bajara. ¡Vamooos! Puta en último. ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Pollo! ¡Silencio! 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 No veo nada. ¿Qué pasó? ¿Por qué me están muriendo? ¿Todos nos estamos muriendo? ¿Solver yo? ¿¡Silencio? ¿Eh?! No me mueran. ¿Qué pasa? Creo que tengo comida y manzana y dieta. No me mueres. Seis, me van a hacer gastar todo. ¿De acuerdo? Puedo pisar una... un invocador por las dudas Vale, vale Voy a votar que se pelea con un guardia No, no, él no era líder No, y me chica donde de risa Puta, ahí hay esas cosas tiradas, ¿regreso? Lavar y se rompió el saco Sí, dice Regresamos de una, me la pela Lanzar poción también cuenta como lag, digo, como bulla Pero es clave No, mano, no lo hagas No, no lo hagas Hay algo en el centro, eso es este... Está que los matan a los guardias, por eso pensaba regresar Ok, hay más, hay más, hay más Vale, vale, vale Puta, ya se agarraron las cosas, ya esta es la gran cosa ¿Qué hacemos acá, weón? Si deberíamos estar con los... Deberíamos estar ahí, igual tengo que rezar, somos unos cojudos, ¿quién me dijo que no vaya? Puta madre, ahí hay un... Concha, su madre Puta, no te pase, weón Enderpearl Enderpearl, no, enderpearl a cebolla, weón Comer a cebolla, estoy siendo un pinche de wey Yo hace un rato no sé como no me morí Enderpearl en caso de emergencia Ah, sí, en casa me hagas ese enderpearl y me voy de una Pero... ¿Cómo vas cheatando, weón? ¿Cómo lo matan? Ya están que corren arriba ya, este es el último ¿Para dónde? Hola Yo voy a seguir ahí, weón No, no, el F3B no ve, no sirve si es que no este... ¿Todavía? Sí Vamos a esperar a los que faltan Mira Farfa, yo traigo peto, pico y espada fantasmal de Perú Cuidado, cuidado, cuidado Lo hice Ay Dios ¿Qué pasó? Estos pendejos Esa rueda, weón Hacemos aquí mis intimados, ¿ya podemos hablar ya? Sí ¿Qué onda? No Ya se agarraron todos estos alaracos 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 Alaracos, alaracos Ay, muchos mueren, muchos mueren, muchos mueren, muchos mueren Esa pendejada Hay un cofre ahí, cuando abra, hay un cofre ahí Esto va a verga, va a abrirlo El caballo homosexual Ahorita explota la verga El caballo homosexual ¿Qué mierda? ¿Quién lo abrió? ¿Quién lo abrió? ¿Quién fue? Yo voy a abrirlo Yo tengo una prima casi igual No, espera No, 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 respeto Ya Ya, 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 ya Ya, ya, ya Translate Yo necesito baño Ok There's a variation of a frog And it falls you and spits you out It's like a deadly frog No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 The frog No trolling No fighting ¡A las que se puede construir! ¡A las que se puede construir! ¡A las que se puede construir! ¡Defo, stan! ¡Defo, stan! No se puede poner arabe ¿Por qué le hicieron? ¡Ni flechas, ni flechas! No, no se puede disparar, ¿no? ¿Nada? Ni flechas, ni atacar Ok, te quito O sea, no puedo jugar No, no ¿Para donde es? Tenemos que bajar me cago un poquito que no se pueda tirar este enderp de enderpearl si 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 ya entro yo no se le puede pegar no se le puede pegar ni siquiera por aquí no es corre oh yo necesito baño ahora ay dios mio ve 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 pero no te desconectes uso una botella yo lo tengo no se le puso agua no se le puso agua ya la bugeo ya se bajo el puto caparazón ¡Para son! ¡Ey! Ese pinche huele de caparazón no sabe ni... Encontré el buxazo, papi. No... No, 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 no. Por las... Por las... Por las... Por las... ¿De Sigman? ¿De Sigman? ¡Oh, veo el pollo! ¡La rana! ¡La raniza! ¡La rana! ¡La rana! ¡Adiós! ¡La rana! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Está mirando! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Creo que es puro mele! ¡Puro mele! ¡Yo quiero que me traje la verdad! ¡Vaya! 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 ¡Vaya a la verga! ¡Ya se murió! ¡Ya se murió! ¡Pero, puso! ¡Vaya! ¡Ah! ¡No, no! ¡No! ¡Ah, what? ¡Me doy que desaparece! ¡No! ¡Maldita! ¡No! ¡No! ¡Me doy! ¡No! 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 ¡Maldita! ¡Vaya! ¡Maldita! Aquí sí, ¿no? Quítate niñada Niñada No le hacemos nada No, 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 hay que hacer otra cosa Por favor, no tiene besitos Tiropeatelo ¿Qué se hará? Está que le mete con bala, what the fuck Un creeper, bro Espera abajo, ¿estás tirado? Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Eh, se está recorriendo Hay un chingo de mobs ahí Cuidado, cuidado, a la verga ¿La rana se le puede pegar así nomás? Ah, sí, se le puede pegar Uy, cuánto Enderman, ¿no? A ver Al agua, al agua No, al agua no Sí, güey, por los Enderman Por los Enderman, al agua, al agua Hola, señor, no me haga daño Puta madre, me asustaste Aquí no Está looteando este huevón Uy, uy, un cofre, un cofre Listo, cuidado, orbe morado Puta este huevón Con cuidado, todos con cuidado ¡Nada! Con nada Es que... ¿Es bueno? ¿Bueno? ¡Mierda, pura mierda! ¡Pura mierda! ¡Pura mierda! ¡Pura mierda! ¡Pura mierda! ¡Pura mierda! ¡Pura mierda! D Puta un cab preview ¡Pura mierda! ¡Pura mierda! ¡Pura mierda! C QUE twininos Se c... But no tengo... Porciones de vida Alright. No es el natürlicho Que culo, que loco, pa' tomar, que culo. No hay nada. Cobre. Oro. Lido. Y ahora... Que wey. Y ahora, cuidado. Total, ¿se puede construir o no? Puta, ¿cómo que no, huevón? Es que me arriesgo yo sin poder según construir. Ah, sí, vean. Tótem, tengo un tótem en la caja. Ay, oiga, regálenme algo, no sean mierdas. Darick, ¿tienes polvora, güey? No. ¿Quién lleva polvo? ¿Y para qué tienes polvora? Creo que es Spraym. ¿Por qué? ¿Por qué te sorprende, huevón? ¡Ahí le hago daño! ¡Pásame el truco! ¡Unicornio, boludo! ¡Vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Cuidado, Flashbang! Cuidado. ¡Rana, rana! Aquí hay... Ah, aquí hay Walling. ¡Nada! Amigo era obvio que fue por... Le tiene que disparar el Bulger, le tiene que disparar el Bulger. Le tiene que disparar el Bulger con el Lasser. Ahí va. ¡Flash! 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 Flash, flash. ¡Flash! Flash, flash. Oh guys, look, it's the fucking end of it. ¡No suena nada! No suena nada. ¡Qué miedo! Ya le pongo el efectivo sonido. En un mundo. ¡Hola! ¿Qué es eso? ¡Una araña! Re-bil-boss. ¿Cómo ya? Voz final re-bil. Bueno, el voz final no va a ser este huevón. Te apuesto que va a ser el mismísimo Eon. Re-bil-boss. Voz final. Hasta aquí el desafío. O sea, ¿ya cagamos? Ni nada. ¿Eso no era el voz final? Esperen, esperen, les explico un poco cómo funciona el jefe. Aquí sí se podrán poner bloqueos. Tenemos que romper los raptores, muchachos de tren centro. Tenemos que romper los raptores. Escuchen a Farfa, escuchen a Farfa. Dejenos hablar, por favor, dejenos hablar. El jefe funciona de esta forma. Están esos tres reactores que hay que destruir para matar el jefe. La idea es sacar la suficientemente vida a Re-bil para que quede mareado. Una vez que quede mareado, alguien tiene que ir y subirse a él y controlarlo. Cuando puedan controlar a Re-bil van a poder destruir los reactores. Hasta entonces no hay que destruir los reactores. Ok, hay que bajar entonces, ¿por dónde o qué? Ya bajamos. Desde acá hay que pegarle tanto bueno. Traten de no morir. ¡Vamos! 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 De lejos nomás. ¿Para qué me voy a acercar? Ni que fuera huevón. No. Ok. Eso no se cuenta baja pero es en área. ¡Flazer! ¡Salí de ahí, boludo! ¡Salí de ahí! ¡Soy lagueado! ¡Soy lagueado! ¡Ay! Va a sacar otro en a nosotros. Es que es rojo, mierda. No pasa nada. No baja mucho. No baja mucho. De hecho, no baja mucho. Pégale, 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 pégale. Sí. No se le puede pegar. Jajaja. ¿Probaste solo con la mano de Rick? No, con la espada. A ver, capaz con la mano sola lo... Pero la mano no la bajo nada, ¿no? Que levitación. Vale. Qué miedo, qué miedo, qué miedo, qué miedo. Mañana me asuce. Mañana me asuce de todo. El rayo ese debe bajar y seguramente el escudo no nos puede ganar. Lo que pasa es que el escudo no protege a esa huevada. ¡Adiós! Tengo que ver el balón. Tengo velocidad. Por si acaso... Estoy bajo a regular, huevo. ¡Pero me estás pegando a mí nomás! Tengo velocidad a todos. Vale, está bien. Por las dudas, uno nunca sabe. ¡No! Tengo velocidad a todos. ¡No! 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 Lo pinchamos aquí. ¡Corran, corran, corran, corran! Oh… ¿Mierda? ¿Estás cansado? No, no sé. Pero ya lo vamos a matar Ninguna vez se puso cansado Ah, no sé si se referían a la asignada de la mano Está que se caga de risa Se canso, se canso, se canso Así sirve el escudo Ah, bueno, entonces está más fácil No me intenté con el escudo porque se ponió ¡Hola, mierda! Lo acabo de escuchar decir Muere, ojo a tu puta madre o algo así Se agarra la cosa ya Uy, espera, 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 ¿como es? Puerta no tiene nada Puerta de mierda, nada más que Evaluante se ha murió, güey Reservor la armadura de todos Le disparo a E.O.N. el bicho Uy empieza a pegar magia eh, doble daño Se esta bajando Pero aunque si lo matan ¿Que es eso? No, no, no Eh, la mitad de la vida No, fuerza es clip Cuidado wey, cuidado wey El que se me buggeo, no pude curar muy bien Quiere comer Vamos a agarrar mas vida hijo de puta No se como, como En que momento se llega Mano no te acerques, me das miedo Mano no te acerques, me das miedo No se como, si no lo es En la cara tiene que haber flotado wey ¡Dele, dele! Rubio, están muriendo Hay que montarlo En tu casa 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 ¡Pues como es entonces! ¡No puedo subirme! ¡Ah! ¡Se subió fail! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No! ¡Nosotros no! ¡Como sale a Rubio! ¡Joder su madre! ¡La mata! ¡Vamos a atender! ¡No! ¡Ups! ¡Digo yo! ¡Hay que tener cuidado! ¿Vale a este pulido? No! El verdadero diablo! Con flechas no le hacemos nada Pero mientras se protege así debería poder atacar el para que sea más difícil Vale Vale, tampoco no podemos hacer nada No, 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 no No, 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 no No, no, no Mano, mi corazón es un pego Y lo difícil Pone pa Pone caones Siempre asustan así Esto de desafío Siento que va a ser Yuka Yuka Pero solo tiene dos ataques nomás entonces Entonces ya, ya cago ya Si yo tiene un salto de repente más cagado que sea No te sientas seguro en ningún lado Yo sé que estoy lejos, estoy un mes lento No me va a poder dar ni cagando Es imposible Súbete hermano Súbete Ahí está, no? Verdad, vamos a ver si alcanzamos a subirnos Mótenlo 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 En tu casa En tu casa Vamos Mótenlo Ahí sale a Torio ¡Viva! Ahí sale a Torio ¡Viva! 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 Yo quiero que me monte Mira, justito de... ¡Otoro! ¡Viva! 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 Es difícil O sea, esa reaparece cuando... O sea, digamos Cuando matas a uno No, eso Pero si le bajan tres... Tres golpes a todo demás Porque se quedó muy bien ¡Viva! ¡Viva! ¿Qué es eso? Eso va a salir después que le va Puta, se murió Bansi ¡Qué huevada! ¿En qué momento? Jejeje La veo, la acabo de escuchar a Bansharo ¡Viva! 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 Ya esa no agarró su cosa ahí, ¿no? Tipo que hay una escalera ahí ¿Qué supo poner bloques? Ah, están ahí sus cosas, weyos Ya había, ¿no? No te acerques por sus cosas O me das miedo, XD No te preocupes, no te preocupes No te preocupes, no te preocupes Ya, mañana me subo, weyos Reveal No, igual... Ya, ya, ya se agarró todas las cosas, ya ¿Lo llora Shadun? Si, ya no, ya Hay que ser prote... Creo que así le podemos pegar una espada, no más La voy a Banshul Ve Vamos, estamos, 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 estamos Presta pal'or mañeco Ah, toma, toma, toma Solo agarre esas botas, no tengo más botas Se quemaron las cosas Las cosas que no agarraron se acaban de destruir Cuidado, cuidado Esto parece que muere alguien más Pues bien, vino con plot de 1 Su ataque morado parece que está mal, cuidado Tengo toque de seda Si derribe, se lo doy Reparamos Regeneración Esto es al azar igual Póntelo, póntelo, póntelo Plot de 1 no me sirve en realidad Infinidad retroceso 2 Oye, pues se me va a romper la... Un shunke, un shunke ¿Puede quedar un shunke por ahí? Yo no me acerco ni de feo ¡Vamos Sarnak! ¡Sarnak! Sarnak Tienes cuidado weón Este meme después de que rompa esto Está bien... Mira, me preocupa a él Yo creo que... ¿Sabes que cosa? Este va a ser el verdadero villano Y este va a ser siempre fue el... El gomens? Siempre fue el confudo El lamebotas O algo así Un shunke después Sierra No Tienesns Tienes Tienes ¡Suscríbete! ¡Quemate los que están allá! ¡Quiero más cosas! No, igual con escudo no se muere Con escudo no se muere El churro se va a meter ¡Vamos! ¡Vamos! A ver si me subo y no rompo nada Y me pequéo pasando de aquí ¡Ay, una hora! ¡Para que quique! ¡Sylvie! ¡Ropelo, romelo! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Atrás, atrás! ¡Sale empujo! ¡Sale empujo nomás! ¡Vamos, loco! Ya está, ya está Creo que ahora hay que matarlo ¡No estaba muerto, atrás! ¡Ahora sí! ¡No estaba muerto! ¡Corran! Se acaba de derrirse Oye, pues al final Está bien Pensé que iba a morir más gente La verdad Disparen mientras está cubierto Está cubierto, está cubierto No estoy disparando, igual Está cubierto No hay que ponerlo No hay que correr ¡No hay que correr! ¡No hay que correr! ¡No hay que correr! Pues cariño es un límite ¡No hay que correr! Bien, es difícil ¡Pan! ¡Dala, dadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadabam! Bueno... Bueno, está bien que... El agua, el agua, el agua Está bien que sea así Es el primer evento después de todo. No puedo pedir tampoco la máxima dificultad. No caí. Casi mueres, dice. ¿Cuándo digo que casi muero? Oye, ¿y si le disparamos a la araña detrás? Valió, valió verga. Acabo. Acabo. Se volvió loco. Acabo. Puta madre. Por si acaso me voy. Estaba tieso, amigo. Ahí está el dragón. Te dije que está el dragón ahí. Sí, sí, sí. Está el dragón del fondo. ¡Qué exceso! ¡Bien! 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 Se esculió. ¡Guau! O sea que sepa el siguiente evento. Puta, ya acabó. Ya les dije ya, se viene al recibir lo difícil... Lo dificil ¡Muchacho! ¡Gana! ¡Vamos! ¡El unicornio nos va a ayudar! ¡Safío! ¡Safío! ¡Unicornio de piedra! ¡Safío! 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 No puede ser quien lo dejó escapar ¿Quién lo dejó escapar? ¿Quién lo dejó escapar, güey? Se murió Repara, repara, repara Porfa, repara Ok Repare un Los arcos se voló, los arcos Repare un No te ayudamos en la próxima No te ayudamos en la próxima No te ayudamos allá, ¿para qué, güey? Repara, repara No sabía que tienes que bloquear con la shield Me dejó, me dejó Chicos, chicos, tengo un mensaje Por favor, escúchame Hay un cofre que tenía cinco cucharas, ¿ok? Tengo esto, tengo esto ¿Qué? Alguien va a repartir Alguien la van a repartir, ¿ok? Pero no... Pero en el caso de que vayan a revivir a alguien Vamos a revivir a Rubi Repara, chill chill O sea, para Rubi Lo hablamos con calma Yo tengo las cinco Nada más me dicen después ¿Quién es? Una para el dead, una para el dead Yo tengo las cinco Yo tengo las cinco Y ya si sobra, dead Uy, concha, se me quedó Si sobra tiempo Ya, pues dead Y queda En el espacio Va ¡Sorteana, sorteana! ¡No! 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 Lo ha cao Un saludo ¿Volverá? No se me cayó No se me cayó Alas, v***, se fueron varios ¿Verdad? Ahora se puede ¿Y ahora, Jon? ¿Quién ahora? ¿Quién ahora? Bueno, ni modo, gente Por la hueva me aliste Mala hueva no puedo comer Mano mira